¡Suscríbete al canal! 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 así que te gusta ser famoso así que te gusta la vida pública así que te encanta que te vean en la calle no chabelo con el mismo poliedro con el mismo volar a la samba y a la lacia o a su madre chabelo no creen no creen nadie en mi chabelo janty danti siguiente foto porque hay más las cámaras están ahí no son que urracus no creen en nadie ahí estábamos ya no está ya no ya está más suelto ya no te hagas el loco chavito dice y va a ver claro que va a ver porque porque te las levanto porque veo que ok tú crees que cosa que me encanta el 11 es fanática de que me gustan los chicos del agrario claro no pero ya me lograste pues porque la otra persona ya vio un poco chavo pero es que no puedes ir por la vida pero chavo tú no puedes ir a jugar toda la cacheta siempre soy el chavo son mis flacas las dos son mis amores los amores que he tenido pero tú crees que el único que ha estado activo el fin de semana es el chavo tenemos más actividad tenemos más actividad en la puerta embarcándola embarcándola o de repente pidiendo un taxi para irse juntos a continuarla a seguirla a vacilar a gozar no puede ser más gozadera no 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 para digitar paradita estoy acá para protegerte muñeca capitán américa a ti o qué tal office bien 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 algo equipo dice qué tal mi familia que tiene chavito en la frente los cachos puestos por apoyar recientemente o son es por nocus está cambiando la carita le está cambiando la carita hoy la cuarta carrera es buena lucho luego dice la señora no caritas carina sarabia chau estaba a tu espalda está chueco y siendo chau para chueco para de pasivo dicen no por favor pero que vuelve a mí me alegra que los chicos se diviertan el fin de semana hay gente que es chavito parece que las que le dirías a esa persona que es un rato esa gente que me decía a la chavita que está como está por eso no nos acercaban como que hacerme la conversación como siempre normalmente si no quieren interrumpir si estás está chapando cintura y metiendo letra no pero la otra vez no voy a decir nada arturo y un júnior dice bochardi me burris coquito lindo me respondiste mal en twitter un plan en plan picón porque siempre te picas porque siempre te picas cuando te frían con el apagón porque es gratis pongo una vaina de reselmenia y pone esa vaina ya tienes que la próxima te diga gracias es un tipo divertido no la próxima te va a mandar a la ahí te va a mandar ahí está después también te dicen este chavelo no puedo salir con nadie así en el día público si puedes salir pero tienes que es asumir exacto tienes que salir siempre a cantar los amores que vivimos matthew farge saludo gente donde puedes escuchar la versión completa de auge en salsa bueno la puedes escuchar en el auquetonazo que es el 20 de abril ya no falta nada ya no falta nada pues yo estoy nodriza por esa fiesta este mi querido chavelo ya vas entendiendo tu estatus de figura pública pero no soy figura pública si es figura pública no no soy tío a ver si no es figura pública el otro día grabé con el rezo pimentel ya tú te estás quitando cuando el rezo llegaba sigla que te dijo ya no te vayas chau el rezo pimentel la chola chauca pero a mí fue uno no la verdad y lo que no quieres que los pajeros te den una foto cuando estás ahí como nodriza sí pero igual como bueno hoy día chavo se va a grabar este de alaban premier de chabuca y vas a estar ya faltaste a la bares de polo verde ese polo verde huele a sexo pero tú te metes el delicioso con polo sin polo no ya antes antes con polo pero ahora sí polo ahora sí pel pelangocho totalmente pelangocho te dejas unas medias no no te pelas completamente lucho no querías hacer una aclaración de esa foto o sea es mi causa es mi pataza no nada que ver el chavo es tu pata la señora la señora la señora te iba a sentar aún lejos es tu pantalla ahí han llegado un mensaje reiterativo que dice de mi hermana no te vas a burlar chavo te voy a buscar efe efe que fuerte efe ah no 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 y terminó mal que chavo tú crees que no tienes familia ah terminó mal si terminó mal que pasó no no fue fuerte no quieres contar no no o sea terminaron como amigos no terminó mal terminó mal terminó mal si se acabó o sea yo te tengo que decir que en un momento me lo que se echaba desencajado terminó mal terminó mal desencajado y ya no estaba acompañado la mirada de la mil chaqueta perdiste si perdí perdí bueno mejor que sepa que perdí o que si no no pero ahora ni le vas a contestar o si no 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 nunca más no ya estaba ya ya estaba ya y la samba no no me digas ya perdón no lo que me no lo que me no lo que me eh chavo dice así entonces el delicioso te dejas la jorabo la jorabo o te la sacas jajaja no ahí me la saco ahí me la saco ahí la pones en la mesa de noche claro claro acá la gente dice la pongo en la mesa de noche terminó mal porque te molero no 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 guarda 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 no fuerte fuerte ala chavo ah pero bueno te saludaron mucho igual si me saludaron un poco ah llegaste un momento que imagino que fuiste con fuiste con esta persona claro y alguna de las que te saludó dijes uff ah como 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 hola ay chavita siempre y tu uff madre porque vine con gente no 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 y se venió solo con mi cara de drácula como tineli que también terminó ella con mi led pero no no este mayormente siempre se acercan full calzoncillos ya 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 consideras que las muchachas son tímidas si nunca se me ha acercado una una oscar dice excelente inicio de semana toda mi familia de ouke esperando rorro haya hecho su magia y tengamos pronto un cardelino por skill vea ouke mi familia tenemos novedades en este programa como siempre mira te tengo una novedad para empezar te gustaría o no te gustaría mi querido chave claro de todos modos eh tu sabes que hace poco se han lanzado los ah claro el vision pro de apple si 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 la gente esta como tarada en la calle igualito igualito si mira si esos son ah esos son creo si 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 me sumerco a la matrix asi yo veo pues eh meta de facebook música de contenido de noticia tecnológica lo chulo uy la meta meta de zuckerberg ha dicho que eh ni piensen que el va a sacar este aplicaciones para vision pro ah ya correcto que con el no es eh y en un comunicado que ha salido en los últimos días spotify ha dicho no vamos a sacar una versión para para vision pro por la web te compro y lo mas reciente lo mas reciente youtube youtube también ha dicho no vamos a sacar una versión para esa hueva osea si quieres míralo como se ve ahí pero no claro claro no vamos a sacar una versión que la puta madre no mucha chama por las huevas solamente para ellos no me imagino porque saben así que este le suben pues la cotización al equipo y lo hace mas popular y yo que gano nada claro en cambio si ya todo el mundo está metido con esa baila desarrollo la aplicación porque ya me conviene no pero si no eh no es algo que ellos pero si me imagino que dos o tres empresas tipo apple me imagino sumemos a a hawai ya y también sacan sus lentes y samsung saca sus lentes ya ahí ya se voltea la torta un poco no yo creería que sí yo creería que sí pero pero sí pero es un peligro igual usar ese ese lente en la calle pero si igual ves no no qué qué pasa si no pero no ves atrás le meto una goma ya obviamente pues acá es prácticamente róbame es gritar del mundo róbame por favor qué en qué zona debería podría usar ese lente no sé dentro de dentro de tu baño si es posible en tu jato en tu jato dentro de tu baño porque de repente sale y te mete un manazo de este tu tía y te lo roba fres milah dice ayer que ya tengo hermano escuchando estoy escuchando un poco hace poco y él dijo ahí está donde está el chavo de verdad por favor que no se le sube el humo al estaría ya se le subió y charlimont dice chavito olvidaste este fin de semana tu en ill en recepción te esperamos para que lo recojas autentamente asturias lince tómalo no tengo este duplicados dejar de ir a duplicado Shadow Lear dice Prince Chavoshua ¿Te quedas con las Jordans puestas? No, 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 me las hago Prince Chavoshua Pero siempre uso mi rodillero Guadra, guadra Lo imaginé al Chavo Con sus caterpillars A ver si alguien puede hacer Porque tú sabes que hay la magia de los diseñadores Este programa lo ven diseñadores gráficos por otras partes Si pueden hacer la magia De tener al Chavo Prince Chavoshua Al Chavo con las caterpillars Y con las rodilleras Sería increíble Cada vez que hay un umpire pongo esa imagen Y al lado Marina Ya está en camino Marina Volta por la Javier Prado Ya viene Marina Vol Ya viene Marina Vol Para preguntarle un poco de su vida Me he documentado fuerte ¿Ella viene acá de vacaciones? Calculo, no creo que Ya no está para su liga Te voy a preguntar Ya le quedó chico Esto es claro Esto es como jugar en tercera división Claro Arturo Cef dice Mr. Potato Jorobado Arriola Yo uso los lentes de Meta By Ray-Ban Suficiente Y no se nota Dice Buen sonido y calidad de foto y video Chequenla No, pero es distinto Porque es un lente Es un lente sin normal Comúnico a Río Es un lente hasta usado para el mal Porque es el lente que creo que es El de Dunkin Donuts no fue El de Dunkin Donuts tenía unos lentes así que Para pulsear Quiero que vean Ray-Ban Bambarén Pero igual grababa y todo En cambio con un Apple Vision Ahí sí parece idiota Un poco Con un Apple Vision O sea, a mí me gustaba Porque me gusta la tecnología Pero ni cagando Un presidio O sea, te te alucinas cruzando Pues este O sea, si Tú caminas por los pasillos de la agraria Así Quiero decir la gente Ahí viene ese nerd mismo O sea, si ya tengo un poco de cara de Gil Imagínate que me pongo esa vaina Peor todavía Incrementa Carlos Ponce dice Lo máximo auque con su propio eclipse Marquina tapando a Chavito Me dicen pajita Dice ¿El chavo usa joroba de sillón teatrico? Fuerte No, la dejo en una mesa de noche ¿Cómo dice? Me saco Te saca la mochila Me saco Te saca la mochila Me saca la mochila Está bien Estuvo bueno el Selvámonos Estuvo bueno también el concierto de Grupo 5 Tres fechas llenas Sí, la rompió Con invitados internacionales Lo que más sorprendió a la gente Creo que me parece que fue un feat De una nueva canción Que seguramente ya estarán estrenando Y es un feat con Mike Bahía Mike Bahía ¿Qué canta Mike Bahía? Ahora que Cada día va el día ¿Esa no es carta Mike Bahía? El mismo dice Mike Bahía Pero esa Yo siempre pensé que decía otra cosa Sí Pero ese día hace ocho años Bueno Somos amantes No, 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 estoy ayudando Igual, gracias Somos amantes No, no, la verdad No tienes otra O sea, me gustó una que hace con Danny Ocean Es que es como Que comienza con balada Y termina metiéndole sandunga No me acuerdo A mí me gusta esa también Esa para mí es la mejor Me parece que se llama Detente Detente Ya está Esa me gusta Esa me gusta Esa es mi favorita de él Y también vino Guayna Se conocen sus canciones Claro El esposo de Lele Pons Exactamente Nalga y tetita Nalga y tetita Rebota, rebota Pero él hace la versión con Yatra Pero es una canción antigua Quiero una chica Quiero una llana Quiero una llana Esa canción dice Mike Valle con Frank Ocean No, esa es la canción de Yatra con Guayna Y la de Detente es la de Mike Valle con Danny Ocean ¿Y Frank Ocean? Frank Ocean no lo conozco Ah, ya De repente un primo Ni claro No, Frank Ocean hace esa canción Frank Ocean que te caches Pero es algo de Aleta Ocean Tampoco Y de Danny Ocean El de Ocean Eleven Claro, Danny Ocean Aleta Ocean si la sacas Aleta Ocean no Pero a Danny Ocean si la saco ¿Y a Frank Ocean? También Él no es el de Ocean Man Na 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 Muy bien, muy bien Muy bien, Keanu Te veo Hoy día me hace Mira ese look de Keanu, por favor Mira Me da acá una modelita con ese look Hoy día venía con un look estupendo Keanu Sí, sí, sí Mira Mira, tío Mira No A ver, cuanta, cuanta, cuanta Giro, giro, giro Ahí está Adiós Ah, con estilo Otra Qué calidad Con estilo Qué calidad Con estilo, tío Bien, ah, bien Pedrito de la novela Bien Preguntan también Preguntan también por acá A Billy Ocean Ese no lo tengo ¿Qué es Billy Ocean? Billy Ocean Creo que es un cantante Vamos a Billy Ocean Me suena como cancha A mí también Billy Ocean No, Billy Joel No, Billy Joel De Green Day Alá Billy Héctor Béjar Joven Buena chapa Leslie Sebastian Charles Más conocido como Billy Ocean Es un cantautor Trinitense Nacionalizado Británico ¿Vas tú, chavo? A ver, de repente es Marina Llegó temprano Si llegó temprano Te retiras, chavo De aquí Pacific Ocean Pacific Ocean Ocean Pacific había ¿Ese era Colonia? Ese era un Era ropa Ocean Pacific Ropa Pero no era peruana Estos los peruanos sacaron Ocean Atlantic Que era la versión Y Sunset Beach Peruana también ¿Pero de qué era? Camisas Polos Ropa Surf Para los que no nos alcanzaba Quicksilver Volcon Catch it Rusty Te ponías una Te ponías tu Sunset Beach Oye, ¿qué fue esa mochila? ¿Qué marca es? Sunset Beach, mi brother Wow Pero tú vías a Jesús María Pero no Eras un colorado de San Isidro Que sí tenía su Quicksilver Bravo Claro Aparte, en esa época En los noventas Yo me acuerdo que le pedí a mi viejo Que me compre un polo Y el polo costaba 40 coco Yo me lo voy a persignar ¿Por qué? ¿Esta aquí? Uy, uy, uy ¿Está nuestra invitada? Uy, uy, uy No Se quiere maquillar un poquito Que Como ella se sienta mejor Por supuesto No, no Dale, dale, dale Ya me voy a Sí Chavo tiene una pinta Que se va a deshidratar Más tarde No, pero tengo chavo No puedo No, no puedo todavía Uf Se va a cuchillar Pero como Más ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu primera impresión? No, ya No sé por qué se quiere maquillar Ah, ya ¿Qué otras marcas Sarfer eran Perú? Dunkelbolg ¿Puede ser? Peruana Peruana Pero la vendieron, ¿sabes? Sí No tengo idea Pero Yo recuerdo En una época era chévere Hay un montón de De marcas Que se vendieron como Como que vendían de otro lado Y eran peruanazas Como la que tuvo Australia ¿De Australia no es peruano? No, no es peruano Australia no es Te puedo asegurar No, de China No, no, no es grina Lo que pasa es que Ni gringa te apuesto Hay marcas Que como El mismo centro comercial O sea, saca como No marcas Para vender Por ejemplo, ahora En Ripley Hay una marca que es Index Esa es marca china Pero hecha por Ripley O sea, Ripley encarga Le pone Le pone un check Y importa eso Para Ripley Perú Chile Colón Para todos lados O sea Volcon Volcon es una marca gringa Volcon Sí, Volcon Maui es una marca gringa Una marca gringa Cheroque Cheroca Cheroque Cheroque No, pero por ejemplo Esta Chiamsi Ese es peruana creo Chiamsi Claro Y unas marcas Impalomas Por ejemplo También ¿Cómo se llama esa marca? ¿Qué tal Gordon Smith? ¿Has usado tu? Gordon Smith No G.I.S Sí G.I.S Gordon Smith No usado Porque tampoco me alcanzaba ¿Se acuerdan de los pantalones Miguelito? Eso sí Pero Gordon Smith ¿De dónde era? Yo me acuerdo que en Urano 15 Había publicidad de Gordon Smith Totalmente peruano Totalmente peruano Wolfpack Hack Me cagaste Huntington es peruana Huntington claro Suena como que wow Porque hay una playa En Los Ángeles Huntington De ahí salen Pero no No hay ninguna marca Surf Huntington Pico Alto Pico Alto menos Bilabón Bilabón sí es una marca Bilabón sí es extranjera Sí es extranjera Ah ¿Te acuerdas del Jeans Pumpies Up? Ahí está Yo me acuerdo Gizuk 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 es peruana Gizuk es peruana Sí Gizuk es peruana Que era como de skater ¿No? Sí Claro Jeans Pumpies Up Este Cool Break Es peruana también Suena como que No también es de las que encarga Los otros comerciales Igual como por ejemplo Mirai O Mirai Esa que tiene Iraoka Es de Iraoka también O sea Iraoka encarga Y les pone su check Ahora yo he tenido unos Retrodomésticos Mirai Y Freya Sí Como las huevos Igual que estos Thomas Hay Thomas Entonces Con una tecnología alemana Angie Porque está recontra barato Están mal los alemanes Harley es la marca surf de Nike Así que no es Ah sí Sí Harley es la marca surf Y hay uno que es como La marca surf de flacas Roxy Roxy Que es la esposa Del dueño de Quicksilver El nombre de la esposa Del dueño de Quicksilver Se llama Roxy Y por eso la marca es Roxy Y han juntado Dos Digamos Dos lobos de Quicksilver Para ser como una especie De corazón Ese es él Ese es él También acá Aldo Espinosa Recuerda una que es La marca Voss Esa también es peruana B-O-S-S-U No B-O-Z Ah Que es de Wetsus Exactamente De Wetsus Que también sacan polos Porque Voss No es una marca No No Más cara que la Cuchi Circa 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 es extranjera Si Si no es peruana Ni cagando Yo tengo amistad a Circa Buena Buena Neo Y Gocha 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 también es de las encargadas En Perú Esa es la encargada Falabella Si no me equivoco Elemental Me cagaste Elemental Jeans Apache Ese es peruano Contra peruano Pero eran bravos Si claro O sea si tu querías un jean Me acuerdo en los noventas O dos miles Que querías que te dure Taizir Apache Que sea infinito Apache Jeans Antes había Lee Ese era Lee Lee es americano No conduce la electricidad Supuestamente Que es americano Verídico Es Wrangler Wrangler Que acá había Wrangler Que ese era de los vaqueros Claro Los vaqueros También me acuerdo De Filippo Alpi Esa marca Si es Pero Ana creo Si calculo Filippo Alpi Y cual es el eslogan A ver chavo Filippo Alpi El mejor No Cual es el eslogan De Filippo Alpi Solo para caballero No Te estas confundido Con John Holden De repente Que es prohibido Para menores Filippo Alpi Yo recuerdo John Holden Prohibido para menores Pero Filippo Alpi No me acuerdo cual era Filippo Alpi Moda que seduce Moda que rico Si Moda que seduce Que se llama Marquis Marquis Es mi marca Marquina Yo soy mi familia Parada 111 Parada 111 Parada 111 chavilo Parada 111 Parada está la de chavo Guarda Guarda Pero si Eh Que más A ver Moda Que seduce Ah Wallace 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 Si eso de todas maneras Es peruano Peruana Pero por qué no le poner un nombre Más peruano Que querías que se llamen Si Ayu No pues pero Que Que de repente Representen Si quieren ser surf El surf peruano Pues no Que es Totoritas Tengo mitad Tengo mitad La surf Igual Huanchaco Pucha Buenazo Una marca Huanchaco Es que eran los 90's En los 90's La gente quería ser gringa Esa movida de cosas peruanas recién vienen de ahora O si no poner el nombre en quechua Por ejemplo Ahora Mira ahora Rusty Bansy No Fear Son gringas Mira ahora Vienen dos amigas blancas de Villa María Se juntan y quieren ser un café en San Isidro No le van a llamar café partiendo No Le van a poner un nombre tipo Ayu Coffee Experience Exacto Otra cosa Obvio Es Quechunglish Claro le meten su quechua Su inglés Y obviamente al final Experience Experience Otra cosa Es una experiencia Es parte de la experiencia Chabellos Después este Bueno Ripcord Tom Ford Dickies Tom Ford Dickies Dickies es Es del Conglomerado de Levi's ¿De qué? De Levi's O Levi's Que es el polo El chavo El polo de la suerte El polo de la suerte El chavo Gabriel Faest También dice Guayqui Vaidina Boluarte No ella dijo que era un préstamo Mal pensado Sí Dijo que estaba Nosotros hemos hecho Hasta un programa entero Y me siento pésimo Le pido mil disculpas A la señora Dina Sí porque nunca entendimos Además La gente dijo ¿Pero cómo va a ser un préstamo? Es que el abogado dijo Es que es un préstamo Por tiempo indefinido Claro Claro Son esos préstamos que no existen Te presto Por tiempo indefinido Y me acuerdo que Cuando hubo la época De los Black Videos El primer Black Video A Curi El hermano Curi Claro Su excusa fue que Montesinos le estaba prestando Es un camión Camión de pescado Véngase por favor Adelante Por favor Bienvenida Paramos todo Y encima te has maquillado ¿Para qué? Qué fuerte Qué guapa que eres Por el amor de Dios Hola Marina ¿Cómo estás? Bienvenida Toma asiento Mira Muchas gracias ¿Qué haces? Un dulcecito Ayuda Qué rico Rico ¿Cuándo llegaste a Lima? Llegaste unos días Ya O sea Tienes acá como una semana Ajá Más o menos ¿Y dónde estabas en España? Estaba en España, en Madrid ¿Dónde radicas? Ajá Bueno Es que ahora no sé dónde vivo Viajo en tantos países Para hacer rodajes Que Soy ciudadana del mundo A mí una cosa que me sorprendió Soy ciudadana del mundo Una de las cosas que me sorprendió Es que por ejemplo Muchos rodajes son en Praga Sí El país más random De la nada República Checa ¿Te lo esperabas? No En República Checa Y en Hungría Son los países más raros Se hablan en idiomas Que nadie entiende Ni siquiera utilizan el euro El euro Y pertenece a la Unión Europea Ya Pero no sé por qué Ahí se han concentrado La mayoría de rodajes En Europa A pesar de que Tu contraparte El otro actor O la productora Sea española Por ejemplo Igual se rueda ahí ¿O no? No Más que nada Las productoras americanas Que quieren grabar en Europa Usualmente se van a esos países Porque ahí es donde Están los equipos Está la gente que Los productores La industria más potente Y algunas actrices Sí Ah bueno Ahí hemos Epa Y alguna vez comentaste Que de repente en Praga La gente en Praga No siempre es tan chévere O tan amable O tan cálida No, no me gusta Es horrible Es que esa zona ya es como Europa del Este Son como los rusos Entonces son así más como Más duros Más O sea no son amigables Como nosotros los latinos Los peruanos Claro Ahí son como que Todo rápido Todo mecánico Todo pasa, pasa Y así O sea el día a día En Praga No te gusta Para nada No Horrible Y sales que A hacer Compras en el supermercado O algo así Sí, es la única razón Por la que salgo Si no Para encerrada En mi casa O sea tú prefieres Te llamas por un rodaje En Praga Tú llegas Al hotel Sales a chambear Regresas y te vuelves Exacto, sí No es que Maya más que eso Sí, exactamente Porque no hay mucho que ver tampoco Bueno o sea La primera vez que fui Como que sí podías hacer turismo Y había algo que ver Pero luego es como que No sé La gente tampoco te da ganas De salir con ellos Claro Ahora las convocatorias Igual en Praga O este tipo de rodajes ¿Cuánto tiempo te pueden tomar? Tipo los rodajes A veces puedes ir Por un día Y luego regresas Al día siguiente O sea Pero me imagino Que en un día Es una escena O te sobreexigen Tipo en un día Tienes que grabar Dos, tres Claro O sea usualmente Es una sola escena Pero a veces A mí me ha tocado Dos escenas en un día Y pues Si te lo ofrecen Lo aceptas Claro Porque se requiere Otro Claro Más Ya está Oye Y tú vienes a Perú Solo a vacacionar Este Sí Es que no sé Todavía no tengo muy claro Cuando voy a regresar a Europa Ya Pero también Tipo quería quedarme Un poco más de tiempo aquí Para pasar con la familia Buenazo Y también Aquí es como todo más tranquilo Entonces me puedo concentrar más En mis plataformas Como OnlyFans Y tipo Rico Dedicarle más tiempo Tú sabes que salió una noticia En Argentina Justamente esta mañana Sobre OnlyFans Que era Digamos curioso En un inicio Pero era A ver Una mujer hace OnlyFans Y quién crees que es su camarógrafo Su novio Su hijo ¿Su hijo? Su hijo Ya Y entonces en un inicio Iba todo bien Hasta que ya tipo Que han recibido una Denuncia de las entidades Porque Ya parecía un poco Un exceso ¿Su hijo era menor? No Mayor Pero es el hijo Entrevisaron al hijo ¿Pero qué hacía ahí en OnlyFans? Porque hay diferentes tipos de No No la graba digamos Teniendo coito Pero La graba Mostrando todo Ah Y el hijo dijo A veces es incómodo A veces Pero si es mayor Nadie le está obligando De hecho seguro le gusta verlo ¿Por qué se ha prestado para eso? A mí me parece interesante Un negocio familiar Claro Yo creo que todos los negocios Pero es como poner una tienda de churros Es algo un poquito distinto No, pero yo siempre creo que Mira, ¿qué buscas en un negocio Cuando tienes un socio? Confianza Eso ¿Y quién mejor en confianza? Tu hijo Que tu hijo Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Así que yo creo que Normal Normal Ahora, tú tienes hermanos No tienes hijos No Pero si le dirías a tus hermanos Ay, me ayudas a agarrar la cámara Pucha Igual Si algún día me faltan brazos Pucha Para eso está la familia Para apoyarse ¿Sabes? Me encanta Eso es lindo Listo Por eso siempre en este programa Además Tratamos de apoyar eso Los valores familiares Y tal Me parece súper lindo Y agradable de tu parte Dentro de estas grabaciones Que tienes Que vas a estar ahora Cada una En un periodo Entiendo un periodo Un poco largo Vas a estar rodando O grabándote Solo tú O sea Porque lo que nosotros decíamos Es Ya no creemos Que aquí haya Un talento masculino Ya acorde a tu categoría ¿No? Sí, claro Sí, no Creo que Voy a grabar solo yo O sea Voy a hacer tipo Solo videos Para mi OnlyFans Y así Por el tiempo que esté aquí Pero si encuentro Algún chico Que se preste Para las grabaciones Yo no me negaré Lo tiene que hacer un chico Que cumple los estándares Los estándares Chavito ¿Quieres hablar algo al respecto? No, justamente También comentaste Que para ti Un estándar Es de 17 para arriba ¿Sí? Te tiene bien analizado Ahí vamos Te tiene analizado Ahí vamos muertos todos Una cosa es Solo califico yo Ha dicho Uy, uy, uy ¿Qué pasa? Ni, ha aprendido bien Habría que verlos A cada uno de ustedes Y hacer una comparación Pero no O sea Una cosa es tipo Para la relación privada Y íntima Y otra cosa es para un rodaje Para el rodaje tipo Usualmente es necesario Que sea más larga Porque así se ve ¿No? Igual que son chiquitas Es muy difícil Que se vea la Todo depende de la cámara Pero tú en tu vida privada Si te acomodas Normal Sí, no se acomoda Ajá Me gusta, amigo Porque eso sobre todo No soy tan exigente Que bueno Que amable Estaba preocupado Estaba revisando Hay una página Que es como el Como el internet Movie Data Base Pero del cine Digamos Para adultos Ajá Tienes un total De De Digamos De filmografía Registrada Bastante amplia ¿Cuántos son? Ni yo sé Ya perdí la cuenta Sí Una locura De números Mientras busca Rorrito ¿Te han llamado Para alguna de estas Películas Que terminan siendo Parodias de películas Tipo Los Avengers Tipo Star Wars O algo así Ay no Todavía no Pero qué chévere Me encantaría Marina Te deberían llamar Para que seas Black Widow Black Widow ¿Ya ves? ¿Sí o no? Sí, totalmente Yo me presto Y yo quisiera ser Nick Fury Un parche aquí en el ojo 249 Oh vale Una chambaza ¿No? Pero hay algunos títulos locos ¿No? Mira como por ejemplo Private Chef Ya ni me acuerdo A ver Hay uno de esos que ¿De Chef Privado? Sí, puede ser Ok Después Priest Angel 1 Sí, ese era un lésbico Y con ese Tipo nos nominaron A los premios OVN Ah, estuviste hace poco nominada Cinco categorías Ajá Por ejemplo si me equivoco Sí ¿Cuál de ellas fue la que te hace sentir más orgullosa de alguna manera? Dices Ah oye esa sí Me saqué el ancho realmente La de mejor creadora de contenido Porque tipo Habían algunos que eran A ver ¿Cuáles fueron las cinco categorías de nuevo? Uy Era una de un lésbico Ya Que es ese que tú dijiste Sí Y luego era como Mejor creadora de contenido Mejor video banal Mejor Este Lésbico Pero tipo colaboración No escena de productora Ya Y Mejor video de mamadas Algo así Entonces Yo quería ganar el de mejor video de mamadas Pero no ¿Qué sientes que ahí pusiste lo todo de ti? Que es este de miércoles ¿No? De verdad que te daría un llamado No puede ser Yo creo Nos falta peso dirigencial La bebé se esfuerza Hace lo posible Tengo que practicar más Nos están robando Nos están robando Siempre nos roban a los peruanos Primero Siempre nos roban los premios a los peruanos ¿Hasta cuándo? Primero Marina Gol Después Lita Peso ¿Hasta cuándo vamos a parar? ¿Hasta cuándo vamos a parar? Esperamos un poco más de seriedad De parte de los encargados Oye Una cosa Una cosa que escuché Porque yo estaba escuchando El programa antes de entrar Que ustedes dijeron Que no grabé con Jordi El niño polla No Lo que pasa es que El chavo nos mostró una story Donde estaban juntos Ahora El story era como De partiendo de un avión No era de una grabación Ahora ¿Grabaste sí con él? Sí Hemos hecho tres escenas ¿No has visto todo mi repertorio? No te has documentado lo suficiente ¿Cómo me puedes entrevistar? Si ni siquiera te has informado Yo no aguanto más de dos escenas Mira, razón de dos escenas por día Desde que nos informaron Estamos en una semana Se transforma en polo Claro Pero no esto es tan fácil Como tú crees Uno también se transforma en hol Pero entonces Tres escenas con Jordi El niño polla Sí ¿En qué, digamos, circunstancias? O de qué trataban Estas escenas La primera escena Era como que yo iba Caminando por la calle Con un shortcito cortito Y un polito así Y de la nada Él pasaba con un amigo de él Y tipo Me silbaban Y me hacían así Que es la pose típica de Jordi Que Jordi siempre es así A las chicas Y luego como que Yo volteo y le digo Ah, con que te gusta Silbarle a las chicas por la calle No, te voy a enseñar A ver ¿Qué le pasa a los chicos Que hacen eso? ¿Lo castigas? Sí, lo castigo Está bien, por malcriado Por malcriado Por malcriado Por malcriado Y la segunda escena ¿De qué trata? Luego había otra Las últimas dos Tipo, no tenía tanta historia Era como que Yo estoy en el parque Con un vestido así Muy floral Muy amoroso Y de la nada Volteo y está Jordi ahí Nada, le bajo el pantalón Y se va a decir Así Ah, chévere Son todas De reality kings ¿Es cierto que la novia De él Lo apoya en las filmaciones? Sí Él la graba Él O sea, ella Le graba a él Ah, ella es la camarógrafa Ella es la camarógrafa En muchas de sus escenas Ella es la que ve Todo eso O sea, todas sus escenas Que está subida a por La novia Es la que le graba Ahora, me decías Que estas escenas Serían para reality kings Ajá Las que grabé con Que, a ver En ese punto Nosotros hemos destacado Muchas veces Tú empezaste grabando acá Puede ser tus primeras escenas acá No O ya habías grabado ya primero Porque sé que has grabado Para productores peruanas también Sí Sí, pero eso ha sido hace poco Hace tipo seis meses Entonces tú empezaste grabando allá Ajá En Europa Sí De ahí te viniste un saldo para acá Grabaste acá Ahora Grabaste en Europa Pero para productoras americanas Sí Porque vienen Porque buscan chicas Ajá Sí, pero tipo Ir a Estados Unidos Todavía no se puede Porque piden muchas visas Y cosas ¿Pero estás tramitando en eso? ¿Estás en ese trámite? No, todavía no Porque necesito Es que necesito grabar Necesito ganar premios Para poder sacar la visa Ah, ya, ya Ya tienes cinco nominaciones Ya estás certísimo Tengo más de cinco nominaciones En tipo otros premios también Ajá Pero tipo Lo que vale es el premio en sí, ¿sabes? Así que Ya saben Voten por mí Por favor Nosotros hicimos campaña Pero ahora Pues ahora Que no nos hicieron caso Ahora quiero Algunos mensajes de la gente Johan Sánchez dice Marina ¿Qué link o página Podemos visitar Si algún fan Como yo Quiere algún saludo cumpleañero? Ah, madre Esa opción Te vemos mucho Con mi primo Roberto La Oveja Cano Él es un hincha Muy acérrimo del lugar Ahí está Hace un cruce de espadas Ay, qué lindo Este Bueno Si le das link Al Si le das click Al link Que está en mi biografía De Instagram Ah Ahí está Mi OnlyFans Y mi Fans Y ahí puedes hablar Directamente conmigo Y decirme Qué necesitas Qué quieres Y ahí lo podemos Y tú siempre Es muy receptiva con todo Claro Bien Claro Saludos cumpleaños hay William Estrada dice Marquina ¿Qué haces ahí? Tú eres un miembro De la familia Feliz Soy miembro de la familia Feliz Y por eso estoy acá Feliz Entrevistando a Marina Gold Bien La gente está pidiendo Que me pare Creyendo que estoy No No, pero estoy muy normal Kevin Arnold dice A ver el posición A ver el posición Creía que estaba Pero no Soy muy tranquilo Chavito también está incursionando Ahora Chavito se le ha roto el jean Dando en En el arte Así chavo Porque a ver A ver A ver Sí Bien Me gusta chavo Tiene futuro Acá hay otro comentario Kevin Arnold dice ¿Aceptarías si un joven empresario Te ofrece dinero Para grabar en su casa Y nunca subir el video? No No, es que eso no es Todo ese chiste pues Claro ¿Para qué no grabarlo? Hay que grabarlo Ya hay que grabarlo ¿No? O sea, ya que estamos Hay que sacar la cámara Y si ya lo grabaste Hay que subirlo Ya que estamos Hay que generar contenido Cuando tú estás en OnlyFans Yo entiendo que en OnlyFans Te pueden hacer pedidos personalizados Sí Di mi nombre, por ejemplo Siempre lo hago, sí Les encanta ¿Qué cosas son las más recurrentes Que te suelen pedir? Que yo califique Tipo su miembro Manja Sí Pero de la manera más justa O tú eres bien amable Dices, no, bonito Depende de lo que él quiera Si me dice que le diga algo justo Si lo digo Este O a veces le gusta que les humille Y que les diga Ay, qué pequeñito que es No sirve para nada Con eso no vas a lograr nada en la vida Eso les encanta también a uno Se pone fierraso Que los humille Sí, despega Pero qué loco Qué loco, ¿no? O sea Por favor Mira y humillame Sí Es que me han pedido Es chévere también Me han pedido varias cosas raras Como que, cuéntame una moda O sea, lo más raro Lo que me sigue aprendiendo un poco raro Es que chicos A los que les gusta Eh, venirse En su propia boca Y tragárselo Ah, su madre Qué bien Y les gusta que yo les Exija Tipo Vente en tu boca Y trágatelo todo por mí Es gente que no ha tomado No le gusta el cuáquer Esos son de los que han nacido Desde el 85 En la época de Alan Ese es un trauma político Full cuáquer Esa es una herencia del país Claro Esa es cuáqueros Ahora Esos son más Son más europeos O son más, este, latinos Este Me ha tocado Bueno, me han tocado Tipo Los que hablan inglés Y españoles Pero latinos no me han pedido eso Creo que aquí no Aquí se Todavía son muy cortos Sí, sí, sí Es que aquí Aquí siempre es el debate Por ejemplo Hace poco El cuto balupe El futbolista Agarró y dijo Que a él le gustaba Que le pasen el chupetín Es decir Que le pasen la lengüita Por esa zona que está Sí, claro En el puente de los suspiros Les encanta ¿A ti te gusta? Me encanta ¿Te encanta? Pero a mucha gente No le gusta ¿A ti te gusta? Sí, yes Pinta de casa A mí no me gusta hacerlo No Pero lo has hecho Yo he visto escenas Sí, pero no me gusta Pero no lo hace porque le pagan O sea, lo tuve que hacer Para probar Pero no uso Y no lo volví a hacer ¿Sabes? Pero por una cuestión De higiene No creo No higiene Simplemente como que la idea No me llama mucho la atención Ah, ya, claro No te gusta el chupetín No Pero sí que me lo hagan a mí Yo no lo hago Pero que me lo hagan a mí Ah, sí Sí te gusta Ajá Una buena pinta de casa Claro ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón Ahí está El pintor de oro chalarga Exacto No, pero acá dice la gente Mira acá José Mauri Deja el mensaje Dice A mí me lo hacen siempre Me encanta Me hacen mirar las estrellas Está en su derecho, ¿no? Sí, tal cual Claro que sí 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 es feliz Varios también dicen Este ¿Qué otros tipos de cosas Son las que te piden, no? Pucha Este ¿Los gringos son más locos? Sí Me ha pedido tipo Videos en los que yo actúo Como si soy Como si fuera un perro Tipo que me pinte la cara Como si fuera un perro Me pongo tipo Unas orejitas Y pongo un bol con agua En el suelo Y me tengo que poner de perrito Y tipo Lamerlo Y jadear Y ladrar No, Satan Pero sin mostrar nada De mi cuerpo ¿Y eso cuánto cuesta? No me acuerdo Cuando me pagaron Porque fue hace mucho tiempo Puede ser como tres años Pero no lo haría Por menos de ¿Te ha interesado? De 500 dólares Estoy interesado Estoy interesado Disfraces si te piden Seguramente a menudo Sí, más o un montón ¿Qué es lo más extraño Que te han pedido que te disfraces? Seguramente los loquitos anime ¿Los qué? Los loquitos anime Que te dicen Disfraces de Sailor Moon De esas cosas Sí, sí De Sailor Moon Es lo que les encanta Tipo todos los anime Y así Fuerte Hay una Eso es un video de todo Dicen acá la gente ¿Tu ingreso principal En la vida Es el OnlyFans? Sí Es más fuerte Que grabar con productoras Sí Porque grabar con productoras Puede ser Esta semana Tienes cinco rodajes Y luego por tres semanas No tienes nada Entonces Es mucho más fácil Tú crear Tu propio contenido Y que te paguen Un dinero al mes ¿Sabes? Entonces 12 12 y 50 de la tarde Para toda la gente Que está conectada Este es el momento Donde ya nos vamos a entrar A entrar mucho más En la conversación Sin duda Ponme música erótica Luchito ¿Qué pasó? No le ha No Uy se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Mi pregunta Tú has grabado con Por ejemplo Jordi El Niño Pollo ¿Qué otros de esos talentos Digamos Reconocidos afuera Son talentos Que ya han pasado Por escenas contigo? Este Torbe Con mi tío Torbe Torbe Tito Torbe El que Que ya deben ser amigos Sí Mi amigo Claro Ya está mayor Ya tiene pelo gris Ya no es el mismo de antes Pero Sigue dándole Sigue dándole matraca Todos los días O sea Yo he ido a su estudio Y él todos los días Grababa con una chica diferente Es una locura Pero Y no solo chicas Tipo la última vez Creo que grabó con un travesti O sea Ya Tranquilo Ya Ya Le da todo Pero Pero ¿Tú crees que se da un ayudín? O sea O le fluye natural Se pitufea No Ojalá Pero No 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 Él va a dar natural Él le da natural Buena alimentación Sí Yo la conozco Sí La verdad que sí Torbe Niño Polla No sé Es que tantos actores Tan famosos Bueno Hoy grabó con Sander Corbus Que es más que nada Conocido en Estados Unidos ¿Lo conoces? Sí Claro Súper Porque tiene El contrato de exclusividad Con Brassers Sí Y tú Esa escena Fue para Brassers Entonces No Fue para Reality Kings Pero esa fue Tipo Por detrás Claro Y fue súper hardcore O sea Es la mejor Creo que es mi mejor escena O sea No la has visto tampoco Gente por favor No te has documentado Es la más conocida ¿Sabes cuál es la última Que vi tú Y ya que me preguntas Si no he visto Estás tú Y alrededor Hay un equipo De la Ubi Alianza Amistoso Son 20 punteros ¿No? Amigo Y disputa Uno tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Y no solo eso Sino que Al inicio Marina está como Con un atuendo O vestido Y yo dije Bueno Será Una cuestión solamente En lo que es La dinámica Del cuello Para arriba Pero no Van de avance ¿Cómo se Trabaja una escena De ese tipo Y después ¿Qué haces después De grabar una escena Con gente de tipo? Te vas a tu casa Y te persinas ¿Cómo haces? Te remojas el agua caliente Te confiesas Te echas lejía ¿Qué haces después De una escena así? No Ay no A mí me encantan Esas escenas De varios chicos Tipo Me pone bastante Pero Normal Es como Sigue con tu vida Ya Te olvidas ¿Qué es lo primero Que hace ya Bueno Corte Se acabó Gracias Marina Gracias Todos aplauden Al final de una escena Todos aplauden ¿Está bien? Bravo Gracias Marina Te metes un duchazo Y te vas a comer una pizza Sí la verdad Y con la misma boca Que chupaste 500 pollas Saludas a tu mamá A tu papá Ya está No puedes cambiar de boca No puedes cambiar de boca Eso no basta Es lo que pasa Es lo que pasa Debe ser complicado También Tú me dirás Debe ser complicado Enamorarte Sí Pero No sé O sea Igual No conozco ¿Te ha tocado alguien Que te ha conocido Y no tenía La más mínima idea De lo que hacías? Este No Porque no salgo A conocer gente Ok Entonces Desde que entré En la industria Tipo Solamente me relacionaba Con gente de la industria Allá en España Y luego Aquí tipo Todo el mundo Ya lo sabía Es que apenas Yo empecé A hacer videos Snowboard Todo el mundo Se enteró Aquí en Perú Muy muy rápido Tipo Salió el chisme Y tipo Todos los de mi colegio Y de mi antiguo colegio Y todo el mundo Lo sabía ¿El director No te ha llamado Sí Para responder Sí El aula Marina Gol Orgullosa Sí o no Un busto Me deberían hacer En mi colegio Un bustazo Igual la gente No te hace un poco De repente Los chicos Que no te daban bola En el cole Te escribieron Sí 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 Tipo para decirme Ah que sepas Que yo te apoyo No sé Lo que quieras Yo te apoyo Con la polla No Literal Pero yo los ignoraba Ya me decían Para salir Me decían Ah estoy en España Hay que salir Yo Sí Sí Nunca Jamás Pasó Ya fuiste Perdiste tu oportunidad Literal Hay partes también De las grabaciones Que has hecho Que te asoman fotos En un letrero atrás Que dice Vixen Ajá Eso me llamó mucho La atención Me interesó Porque A ver Son productoras De nombre importante Por ejemplo Acá muchos Les gustaría ver Una escena de Marina Gold En Black Que de repente Se viene Algo por ahí O sea Estaría chévere Esa foto de Vixen Fue porque Vixen Hizo una fiesta Ya Cuando fueron los premios Sex Beast En Amsterdam Ajá Pero entonces Estaba Vixen por todos lados Simplemente me saqué La foto ahí Pero no he grabado Con ellos Y es que ellos En Europa Tipo Literalmente Solo graban Con rusas O con chicas Súper delgadas Y altas Así Tipo tienen ese estándar En cambio Pero han grabado Por ahí con Esta chica La Piedra Han grabado Una con ella Pero es súper flaquita Y alta Y yo no Es un poco más Tengo un poco más de carne Sí, claro Usualmente Vixen graba Con chicas Con más curvas En Estados Unidos ¿Sabes? Pero son como Industrias diferentes Ah, crees entonces Que eso por ahí Impediría tu llegada A Black Al menos En un primer momento Sí, sí Es la verdad Porque Tenemos mucha ilusión Es que mucha gente Dice Ay, la industria Del no por Es igual que La prostitución O algo así Pero realmente La industria Del no por Es muy parecida A la del modelaje O sea Hay estándares De belleza Y inclinaciones físicas Que debes tener Para obtener Más o menos rodajes Entonces Si no cumples Con el estándar Por lo menos en Europa El estándar europeo De lo que es bonito Que es Puedes tener ojos claros Ser de piel clara Ser delgadita Ser pequeñita Ser rubia Este Si no cumples Exactamente con eso Pues no tantas productoras Van a querer grabar contigo Entonces Es así Y has hecho amistades En la industria Digamos Femeninas Si No hay envidias Como en los modelaje Como el nombre del modelaje Claro Bueno yo creo que si Si hay envidias Pero no son tan Claras O sea Tipo No hay tanto Chongo Porque En realidad es una industria Muy pequeña Todos nos conocemos Entonces más que nada Todos somos amigos Sabes Pero de vez en cuando Si que surge Algún chongo O algo así ¿Has tenido rochas Con alguna actriz? Ah Pues De todas maneras Si O sea Si Si O sea No es como que Yo haya tenido el roche Sino como que me he enterado Tipo que hablan mal de mi O que empiezan a decir cosas A mis espaldas Mal Y es como que Super raro ¿Quién es esa serpiente? Era una chica rusa Siempre Las rusas Cochinas Siempre No se metan con nuestra Marina Gold Jamás Orgullo nacional Mi familia Y además recordemos que Perú No es que tenga Muchos créditos En el Sirenopor Exacto Recuerdo Alexis Amore Sí Claro En Estados Unidos De origen peruano Jinx Mace De origen peruano En Estados Unidos Echaba un día de un dato De una chica de sex mex Pero ya les dijeron Nada que ver Que no es peruana Y de ahí Diría que O sea Tú naciste acá Ajá No es que tus padres Son de Exacto No ¿Naciste en qué parte? En En Lima Bueno Sí O sea Yo sí soy peruana Porque hay Otras de esas chicas Que creo que No nacieron en Perú Exacto Pero tenían padres peruanos Y entonces dijeron que eran peruanas Hija Eso no cuenta Pero bueno Igual Dentro de esa industria Creería que tú eres la que más grande Ha llegado en esta industria A los ojos del mundo ¿No? Eso te da orgullo ¿Cómo te hace sentir? Sí Sí, está bien Pero tipo Siento que tengo que hacer más cosas todavía ¿Qué está en tu objetivo Digamos a mediano plazo? Este Hacerla más conocida en Perú Tipo que Más peruanos me conozcan Porque muchas veces en España Tipo me conocen Pero aquí Todavía no tanto Entonces quiero que Más peruanos sepan que Oh, hay una actriz peruana Y está haciendo cosas Y está bueno No, cosas Se hace un montón Cosas Está haciendo cosas Cosas Está haciendo Pero no Pero eres chivola Y creo que Tu carrera está en ascenso ¿Cuántos años tienes? 21 Está recontra en ascenso Empecé con 18 O sea, tú cumpliste la mayoría de edad Y dijiste Voy a grabar Los centímetros Bueno Si tienes los centímetros Eso significa que Desde que tenías 17, 16 Ya la idea por ahí Rondaba tu cabeza No, la verdad que no O sea, la gente se piensa eso La gente se piensa Ah, si empezaste con 18 A los 16 Ya quería ser actriz Pero la verdad que no O sea Simplemente surgió de mi cabeza Un día estaba aburrida En la universidad ¿Qué estudiaste? Este, derecho Ya Y busqué ¿Cómo ser actriz No por en Madrid? Y me salió primero La productora de Torbe Y hablé con él Y Fue chévere Hicimos un video Uno no Como 200 ¿Pero recuerdas Cuánto fue Cuánto te paró Por tu primera escena? No me acuerdo Pero El rate normal O sea, es que en Europa Tipo Hay un precio mínimo Que se le paga A las actrices Y luego tipo Eso ya va subiendo Conforme cojas experiencia O nombre O así ¿No lo puedes compartir? O sea, no el tuyo ahora Pero de repente Con el básico Que piensa una actriz ¿Cuál es el básico? Bueno, el básico es 700 euros Por una escena Por una escena, digamos Sí Claro Solo las chicas, obviamente Sí, porque los chicos Cobran menos en el no Se les paga muy poco Creo que es la mitad Chavito, tú querías Hablar con Torbe Sí, justamente quería Hablar con él Para poder hacer una escena ¿Para hacer una escena Con él? Un dueto, un dueto O sea, que él te la meta Por detrás Yo creo que sí se anima Yo creo que sí se anima Dale, que por me Ahora Tenía que ver también El hecho de Alguna vez Te he escuchado comentarlo Que hay empresas Que por más que sean Grandes Y sobre todo las grandes De repente Quieren regatearte Un poco la tarifa Sí Pero no es necesariamente La empresa Sino el productor Porque la empresa Es la que pone el dinero Y le dice al productor Mira, te doy Cierta cantidad Con este dinero Tienes que hacer Esta escena Entonces él Ahí tiene que coger Pues su parte para él Su parte para la locación Para la maquilladora Y tal Entonces los productores Muchas veces Te quieren regatear Para llevarse ellos Más beneficio Pero cuando consigues Digamos en tu caso Éxito Ya no te regatean mucho Ya porque te quieren a ti Sí Pero igual Hay algunos que Igual les da igual Y tratan Pero da igual Le dices no Porque tampoco no Y ya está ¿Cuál es? Eso creo que pasa Por ejemplo Con El Niño Poy Él tiene su propia productora Él graba Y las escenas Para Realty Kings Ya las manda Empaquetadas y listas Exacto Es como una manera Como un outsourcing O como una terciarización De grabaciones Sí ¿Te has animado alguna vez O te has interesado A hacer Oye de repente hago Mi propio productora Y animo peruanas? Sí lo he pensado O sea siento que Más chicas peruanas Deberían grabar Porque siento que Aquí en Perú Todavía es un poco tabú Y las chicas tienen Un poco de miedo Claro No tipo de su familia Pero yo creo que Sí O sea muchas Podrían tener el talento Porque muchos dirán Ay que talento Pero es que Para mostrarte en cámara Y tipo tenerlos Tener la valentía De mostrarte en cámara De esa manera Es necesario Que realmente Estés bien mentalizado Claro Cuando tú ves Tu primera escena Por ejemplo Es horrible ¿Qué sientes? Es horrible Es horrible Es la peor escena Que tengo Es lo peor O sea tengo una cara De traumada Tengo una cara de No tan traumada Pero tengo cara de No sé qué hacer Es con Torben Es como que tengo cara De no sé qué hacer De Ok a dónde miro Eso debe vender más Alucina La inocencia La ingenuidad La inocencia De vender más Es que es muy común No sé al menos Corréjame ustedes Pero yo muchas veces Busco la First scene Para ver qué onda Y además para ver Es historia de origen Porque además Muchas veces Las mismas chicas Van cambiando físicamente Con el tiempo Me imagino que Si tú te comparas Con tu primera escena Luces diferente Sí Imagina porque he crecido También Y me han crecido Las tetas Porque mi primera escena Tu verás Eran doble limones O menos Y ahora me han crecido No sé por qué Por las manos Tanto que me las chupan Pues Ah Como succión ¿Sabes? Buen dato Buena mano Torben ¿Te han escrito Famosos por Instagram? Preguntan por acá Sí Me han escrito mucho A ver No tan famosos Como Bad Bunny O algo así Pero Tipo cantantes O DJs O futbolistas ¿Peruanos o europeos? Europeos Peruanos no Felicitándote O Felicitándote Ey Marina Que buen trabajo No Tipo como para quedar O tipo Tratando de hacerte el habla Como que Dime que por favor Quedaste con alguno Eh no Me da miedo ¿Te da miedo? Me da miedo Quedar con famosos No sé por qué Es que Siento como que me hablan Solo porque tienen Intenciones de follar Lo cual es un poco obvio Pero Pero tampoco es que Esté tan mal ¿No? No, claro Aparte claro No Te ven haciendo eso ¿No? Sí, claro Y lo imaginan ¿No? Lo imaginan Se hacen la ilusión La fantasía ¿No? Ya, ya Sí Pero por eso No sé O sea Prefiero tipo Conocerlos Si te escribe ¿Alguno aceptarías? O sea De repente Tienes alguno en la cabeza No sé Si me escribe Maluma Voy Ah Eh Si me escribe Chao 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 No sé No sé No sé De repente dijo Me escribe Bad Bunny Pues sí Bad Bunny Y voy Si me escribe Bad Bunny Yo Me abro Claro Bad Bunny una vez Estuvo, no sé, bien Presentando Es un número musical ¿Qué? Sí, claro Hace un par de años ¿De qué año? Hostia Sí Oscar dice Señorita Marina Gold Mando un gran saludo La mejor peruana Después dice ahí Me puedes hacer el centro Por si quizá necesites Tortas temáticas Ah, bueno Quiere también ofrecerte Alguna torta temática De repente ¿Cuál es su torta favorita? ¿Tres leches? Sí, 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 sí ¿Los tres me van a dar sus leches? No, a mí me gusta Selva Negra No, tres leches no También me gustan las tres leches Bueno, buenaza ¿Las tres leches te gustan? Sí, buenaza Sí, no se habían dicho ¿Tu torta favorita? El chocolate Yo soy chocolatero Fuerte Pero también me gustan esas escenas temáticas Hace seguido un gesto con la boca Que me pongo un poco nervioso ¿Cuál? No sé A ver Sí, lo hace seguido No, el chat Un poco fuerte El chat ¡Aléjate, Belzebú! El chat va a reventar, gente Por favor No Qué fuerte Yo le comentaba Antes de que llegues A Rorrito Que me causó Mucha Mucha locura En un video Donde tú Le lanzas a un español Una peruanada Y le dices ¡Cáchame! ¡Ay, sí, sí! ¿Te han pedido un monto Que digas eso? Sí Especialmente porque Porque eso fue una productora peruana Y me decían Habla con Las palabras peruanas Y claro Cuando estás en España Todo es follar, follar, follar Pero el cachame Tiene algo diferente Tiene algo Es una palabra Más cerdo Más guarro Es una palabra Más guarra Guarra, sucia, cochina Sucia, me encanta Y hay que saber utilizarla también No, y Marina la utilizó muy bien Por eso que yo La de papi, cáchame Oh, ya me voy Claro, exactamente así va Uf, qué fuerte Hay una frase así parecida Allá en España Fóllame, supongo Fóllame, ¿no? Sí, solo Fóllame Ah, te la voy a ver ¿Qué tal Antonio Mallorca? Ah, guau Guau Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy duro Demasiado Es súper, súper hardcore Lo da con mucha intensidad Supuestamente tiene Esa 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 historia De que viaja por el mundo Y va Conociendo gente Sí Y atendiendo Personas Con mucho cariño Sí, me atendió muy bien ¿Te atendió bien? Sí Cinco estrellas Cinco estrellas Y luego Porque en ese video Mirá que pícara No sé si has visto Ese video completo El de Antonio No lo he visto completo ¿Por qué? No llegaste No llegaste Estaba deshidratado No llegaste al final A los cinco, seis segundos Estaba deshidratado Es que la última parte De ese video Es lo mejor Porque tipo Ah, hay que llegar A la última parte Claro, hay que llegar A la última parte Si no, adelanten pues Y La parte final Este, me cae la leche En la cara Y yo salgo a la calle Con la leche en la cara Eso te iba a decir Porque no es ajena Hacer eso que le llaman Comewalking Comewalks, sí Ya, que es como Le eches la cara Y sales a caminar un rato Sí Y a ver las reacciones De la gente Como por sentirse orgullosa Por mostrarlo al mundo Para que vean Lo que he recibido Y tú no, perra Entonces Entonces Alguna gente tiene reacciones La mayoría de la gente No se da cuenta Que lo tienes Claro, yo tampoco me doy cuenta Claro, qué difícil que me pases Con alguien diciéndole ¿Qué tendrá en la cara? ¿Será la lechita? Es que a nadie se le pasa Es que además depende Me imagino De la viscosidad Porque hay unas más transparentes Exacto Hay otras más amarillentas Es que La de Actu Noy, Mallorca No me gustó tanto Porque era medio transparente Entonces cuando salí a la calle Pues no se notaba tanto Tú buscas un engrudón Claro Tiene que ser un engrudo Una goma líquida Para que se quede impregnado ¿Es bueno para el cutis? Dicen Sí, es súper bueno Mira qué pícara Pero no es bueno para los ojos Chicos Apunten bien No le den al ojo de la chiga Porque se puede quedar ciega A mí me pasó que En uno de mis videos En los que me dan cinco leches en la cara Y yo salí a la calle Con eso Uno me dio en el ojo O varios Y al regresar Tipo Se me rompió una venita del ojo Epa Y me estaba saliendo O sea Estaba rojo Como que estaba sangrando El ojo ¿Sabes? Claro Pero O sea no salía sangre acá Tipo Como había un pequeño derrame Se pone rojo Claro Tipo Y luego durante los días Se hacía más grande Más grande Más grande Parecía película de terror O sea Tenía todo esto Rojo sangre Yo miraba para allá Y todo mi ojo Era pura sangre Pura sangre Complicado explicarle al doctor ¿No? ¿Qué pasó hija? No me tiraron leche en el ojo Le tuviste que decir la verdad Me tiraron un chiquetazo Es que así Siempre a tu doctor No le puedes mentir amigo A tu doctor Siempre tienes que hablarle Con toda honestidad y franqueza Para que pueda llegar Siempre a un diagnóstico ¿Conociste a Nacho Vidal? No Pero seguramente en industria Es muy hablado Sí Es muy conocido Pero Tipo Él se pelea con Torbe Entonces creo que no me cae tan bien Tú eres Tim Torbe Soy Tim Torbe Claro ¿Cuál es la página exactamente de Torbe? ¿Puede ser que me la confirmes? ¿Puede ser puta locura? Sí Claro Porque ahí hay una cantidad Asombrosa de escenas Que tienes Digamos Alojadas en ese sitio Ajá Dentro de un montón Mira ha grabado para ManyBeats.com UC Entertainment Reality Kings 21 Sextory Network Ah es reciente Ah maña Sí O sea acá dice que es el 2023 Está fresquita After Pool Backlash Está fresquita Anal A2M Tiran esa data Después este Premium Bukake Para Premium Bukake También has grabado una cantidad Alucinante Ahí fue cuando me lograron el ojo Para Pota Locuro Una cantidad alucinante Wow Pero que a veces como Por ejemplo ¿Cuántas escenas has grabado con Torbe? Más de 50 Sí Pero es que no solamente Hacíamos tipo escenas Sino también Hacíamos tipo Videos caseros Más para nuestras Plataformas personales Colaboraciones Ajá Y es un tipo Digamos ameno Cuando uno está en pleno ¿No? Sí Torbe es demasiado gracioso Es muy Muy chévere Dirías que a estas alturas Tú ya tienes una amistad con él Sí Y para Reality Kings Estuvo Fake Hub También Que esto es como el taxi ¿Verdad? Fake Taxi ¿Han visto el Fake Taxi? Sí, claro Por eso te decía El Fake Taxi Por fin algo que han visto Fake No, no Por favor Marín Que te hemos visto Nos hemos documentado Sí También te he visto Con tu camiseta de Perú Claro Y ahora que Seguramente Que hay productores acá Me imagino que igual Te van a ofertar Y van a decir Oye Marina Ya que estás por acá No lo sé No me han dicho nada Así que De repente se están enterando recién Apunten gente Apunten Pero igual ya saben Que ya el precio ha cambiado ¿No? Ya tienen que pagar bien Ya tienen que pagar Ahora tú cuando vienes acá Te quedas con tus papis Tienes una casa O sea Ahora me quedo con mis padres Sí Claro Pero ya le dices No sé De 7 a 9 No entres ¿Por qué? No O sea En mi casa no hago nada Ah ya O sea No hago nada en mi casa La verdad Tipo Lo tengo muy respetado Tipo Si quieres hacer un video personalizado Me cojo un Airbnb O algo ¿Sabes? O una videollamada Pues me voy a otro lugar Pero en mi casa no Claro Tú dices No sé Voy allá Este fin de semana Te alquilas un Airbnb Full grabación Sí Exacto Pero por qué no De repente en la casa también O sea Un rato dices Chicos no molesten De tal a tal hora Voy a estar haciendo lo mío No pero en la casa Puede hacerse lo que ella quiere Si quiere decir En la puerta Me dejas una infusión Para después Para bajar las revoluciones Ay no O te sentirías un poco Hablando de infusión Hace no mucho Comentamos que había una chica Que está en OnlyFans Que hace Un show Y al final Regala su ropa interior A su concurso Alguna vez has pensado Hacer un regalito Así Terminas Terminas el show Pones en un ziploc Con ropa interior Y dices Bueno este va para Tarda de todos los que más pagaron Este Y se lo mandas Para que se haga un Para que se haga un tilo Pues estaría perfecto Para que se haga una infusión Claro O sea No lo he regalado todavía No he hecho eso Pero si las he vendido Bastantes Claro Y siempre están todos Bien felices Y a cuánto más menos Me puede costar o tal Este Mis bragas Si Están baratas Como 150 dólares Así Si ¿Lo compras? 100% Te doy las que tengo aquí Ahora mismo No O las quieres más usadas No Más usadas En la noche ya Después de un fin de semana Que has tenido una fiesta Al día siguiente Una chapa Luego de hacer deporte Que vayas a ir Claro Una maratón Un 10k Ah claro Tiene que venir con Tiene que ser sudadita Después de un 10k Después no 5k nomás Un Ironman Te has hecho un Ironman Con teclatón y tal Para lo que rifa ¿Y cuánto es el precio? ¿Cuánto es el precio? 150 dólares 150 dólares Porque todos los días Te metes una rutina de gym ¿O no? No La verdad Quiero volver al gym Quiero empezar ¿Cuidas tu dieta? ¿Cómo haces para verte Digamos así de bien? No No me cuido La verdad Ah Tú te metes una giga Gina normal Sí No Ahora me acabo de comer Como 4 cinnabones Y ya había desayunado Antes Panqueques O sea No me cuido Pero voy a empezar Tengo que empezar A hacer spinning Esas cosas Hay que cuidarse ¿Dónde conociste Al que es tu manager Tu agente de relaciones Públicas Que te trae para acá O tal Tiene una cara Que le encanta Torbe Ah Que le encanta Torbe Se lo voy a presentar Le encanta ver Full Torbe Todo el día Torbero Viejo Torbero Es Torbero Ahí está Viejo Torbero Ahí está No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, pasa Pasa, maestra ¿Cuál es su nombre? Este, Rubén Rubén Rubén, pasa un momento Nada más ahí Para que saludes a la gente Si te interesa, ¿no? Pasa, si quieres Pasa, por favor Ahí, Rubén Ahí está ¿Cómo está, maestro? ¿Bien? Un gusto Ahí está Mi hermano Encantado Real ¿Cómo se conocí? ¿Cómo la conociste, Marina? En una reunión de amigos Muy amable A veces por acercarte un rato Y que la gente te identifique Para que vean que Marina No está sola Sino que tiene Un equipo de trabajo Detrás de él Sí, o sea Él contesta todo Y organiza todo O sea, muchas veces Sí, la gente cree Que le está escribiendo a Marina No, o sea Contesta tipo Para entrevistas Para hacer notas de prensa Y todo eso Pero tipo En Mioly Fans O para cosas sensualongas Lo contesto Te han preguntado Si es el papá del Chavo No No, algo así No, no No Un poco de respeto No lo he reconocido No lo he reconocido Ah, ya Es uno Sin reconocer Marina También creo que Va a ir al auquetonazo Ah, por favor No, no Dilo un micro Esa es primicia Primicia calientista Adelante, Macuco Dilo, tarola Cuéntame Marina Va a ir Limitada al auquetonazo Por favor Acá con Chavito Y también creo que Va a llevar Algunas amiguitas más De industria Creadores de contenido Amigo Ahora pues Los que no compraron la entrada Ya fueron Amigo Qué lindas noticias Las que me estás dando Qué tal notición Ese que no compró en tracia Está metiendo unos martillazos A las bolas Yo lo avisé antes El chavo lo avisó Y qué te dijeron Loco Mentiroso Me dijeron loco Es más Al chavo nadie le creía Que conocía O que tenía contacto Con Marina Gold La mismísima Le decían tú Que vas a conocer Si Marina graba Con el niño Voy a Estaba un momento Va a grabar con Prince Joshua En breve Seguramente ¿No? De los morenos Te ha tocado ya Alguno de esos Que son este Jack Slayer ¿Lo conoces? Upa Claro Increíble O sea Esa escena Yo llegué al rodaje Le andaba Volteo a mi derecha Y hay un negro De dos metros Súper fuerte Con una vaina Que le mide así Tipo Masturbándose así Pero está en mitad ¿Es la letra de tu top 3 o no? ¿Ah? ¿Es tu top 3? ¿Es la letra? Yo creo que sí Sí Busca Jack Slayer Por ahí en un momento Para que la gente Lo pueda apreciar Pero Jack Slayer Igual fue un tipo amable Imagino agradable Súper amable y agradable Pero en la escena Sacada de ancho Sí Literal Wow Es Pero encima Fue una escena Tipo anal Por detrás Ah Te cambia la forma Qué malo eres Y el techo Él quería que yo le chupe El culo Pero no lo hice Porque ese ya Contraste que ese no es tu Eso ya encontré Que no es mi ruro No es tu vacilón No Sí Solamente hay una escena De eso ¿Qué? La he visto varias veces Jack Slayer Entonces Ahí Luchito Nos va a mostrar En breve La magnitud De este caballero Lucho está tranquilo Tienen todo mi contenido Todas mis escenas Y por si acaso Tiene su Instagram También Que tiene dos Instagram Por si acaso Le banen alguno Que ella tiene dos Instagram Sí Mi Instagram es Marina Gold Y el backup Y el backup Es XX2 Hay que seguirle Hay que seguirle En las dos redes Por acá también Tienes que entrar En penitencia Marquina En breve Nos vas a mostrar Luchito A ver Luchito Ah Ya No El tipo está Confirmo Confirmo Nio Nio ha sacado la lengua Como morir Y tú me dices que La fallaron Y tú me dices que mide dos metros Es bien alto Es bien alto No sé si mide dos metros Pero es bien alto Sí Tiene una cartuchera En micrófono Yo quiero grabar con Dread ¿Saben quién es? No Dread es demasiado Pero uno tiene que exigirse Uno tiene que exigirse Pero no No Dread es demasiado No Dread es demasiado Dread es demasiado Ya lo sé De hecho Pero tú eres chiquita ¿Cuántos mides? Claro Te va a agarrar como un bolero Un metro cincuenta y seis Tú mides un metro cincuenta y seis Como el bolero de Kiko ¿Cuál es el bolero? La Dread sí es bien Bien grande Tío No No Yo creo que por detrás Sí lo aguanto Anticuchazo Por delante Creo que no Pero por detrás Sí porque esa vaina Se abre Y se abre bastante Ah o sea Tú dices que por atrás De repente Es más elástica Sí es súper elástico Ajá Claro tío El intestino Tiene un tamaño enorme Te lo juro Sí 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 En un momento Toca fondo Sí Lo otro tipo Como que tiene hueso No sé Es como más difícil Pero por detrás Todo músculo Entonces Luchito la mira Y la envidia Dice Literal No pero No tienes miedo De que de repente De ese viaje Ya no haya retorno Ay no Claro que no Y además Tipo tú vas probando Y si de verdad ves Tipo que no puedes Ah va poniendo Como un tope Tú sabes que Él empezó Él empezó Con una O sea su inicio En este mundo Es porque parejas Lo contrataban Es el Él lleva años Años grabando Sí sí Ahí llévatelo amigo Porque Sí claro Se le hace agua En la boca A Luchito Pero La gente creía Que tiene un bastón Pero no tiene No Así no es No Luchito Él contó que primero Parejas lo contrataban Para que él Se lo haga a su mujer Mientras el marido ve Como que ese es un gusto Eso les encanta Algunos chicos blancos Que la tienen como pequeña Les gusta Te piden eso que se llama El Femdom Ajá Como la humillación Como que tú te follas A uno que lo tiene más grande Frente a él A ver Marina El primer plano Acá está tu Esta es tu cámara Primer plano Humíllalo Ah la tienes tan pequeñita No sirves para nada Sabías que con eso Ninguna chica te va a querer Ninguna chica va a voltear a verte ¿Tú crees que si Te metes con una chica Y de nada Abre tu pantalón Y ve la cosa Diminuta que tienes Va a estar feliz Por chuparse eso Realmente la chica Se va a ir del cuarto Porque nadie merece Tener eso Siquiera cerca De uno No te permito Que le hables así a Chavo A mi Chavo No le hables así Pero no soy tan mala Pero la gente dice Mira Me descubrió No me digas mi realidad Como lo supo Todos los peruanos Como lo supo Dice Ay Dios mío ¿Qué te pasa? Tengo doble calzoncillo Y se dio cuenta Me ha dolido sus palabras Dice acá Que cruel Me destruiste Porque bájame la moral Dice si Ah su madre Te lo está diciendo El 90% del Perú Es cierto En comparación Digamos de amantes Que de repente El peruano está Un poco Un escalón más abajo Como O sea ¿En tamaño? Sí En tamaño Es que como somos chatitos Usualmente los chicos bajitos La tienen más pequeña Y usualmente Mientras más alto La tienen más grande Aunque eso no está de acuerdo Por ejemplo Con Torbe Torbe es altísimo Mire como un metro 90 Aunque no parezca O sea Es bien bien alto Pero lo tiene bien bien pequeña Entonces ahí como que falló Pero usualmente Los bajitos La tienen más pequeña Así que Y lo compensan de repente Con destreza O tal Porque yo siento esto O de repente Con ganchura Por ejemplo tú ¿Qué haces para compensar? Una sopa de aquello Pero Un ramen Pero bravo Un fuchifu Un misu ramen O sea ¿Aceptas que tienes algo Que compensar? Siempre No Yo voy Yo voy con mentalidad De este De que el partido Está para sacarlo adelante Claro No voy con ego inflado No Yo voy con el partido Está bien A estas alturas Aquí vamos a mentir Sí Tal cual Pero yo siempre lo he dicho A mí me gusta El tastaz Ah Sí El sometimiento El sometimiento Me gusta así que Agarrada de cuello Hasta que te pongas azul Copito Sí Totalmente Ese es mi Te piden mucho cachetada Te piden mucho sometimiento No No tanto O sea Lo que me piden Cuando yo les humillo Es tipo A veces Yo me pongo un arnés Con una verga Falsa Y le digo a los chicos Como que Ah ¿Quieres que te la meta? Que la meta te voy a reventar Y que dice el chavo Sí No es una cera caliente ¿Aceptas? ¿Aceptas? Sí acepto Sí acepto Más tarde Más tarde Sí Con lo que sea Me imagino Sí Tarde Invitaciones de este tipo Te van a haber hecho un montón Como que Oye yo te ofrezco tanto Para que salas conmigo Para que pases la noche conmigo Sí ¿Nunca los has aceptado? No No me gusta Me da miedo Maña O sea me gusta hablar con mis fans Y tal Pero tipo Quedar en persona Me da un poquito de rocha Porque en Estados Unidos Si es común Que muchas porn stars Hagan esto que es el escort ¿Ah sí? Claro Que por ahí Acompañas a alguien Y ya luego Porque en Estados Unidos Es ilegal No por eso ellos nos ven como escorting Claro Que es como te acompaño un rato Es lo mismo Pero es como En realidad Claro Es la manera de disfrazar Ajá Claro Soy tu dama de compañía Claro Pero es una buena ¿No? Buena manera ¿No? José Díaz dice que buena invitada Para un lunes Siempre es bueno de empezar este Arrancamos con todo el lunes La semana Además Marina Acaba de llegar a Perú Se va a quedar una temporada ¿Qué? Un par de meses Un poco más Sí, aquí está Pero en un momento me imagino Que vas a extrañar a Torbe A toda la pandilla ¿A qué? A Madrid No sé A Madrid Torbe A grabar afuera Torbe te extraño Necesito que me lo hagas Como lo hacías antes No mentira No, no te extraño Torbe Porque Torbe Últimamente ya no me daba escenas Porque solamente quería grabar Con chicas nuevas ¿Eh? Y decía No, esta ya la tengo muy vista Así que Vamos haciendo a Torbe de lado Porque necesito un chico Que sí me aprecie Como Torbe Que ni siquiera quiere grabar conmigo Eso yo Ahí está Ahí está Eso yo Soy con Torbe Este, también vi que Junta 700 euros No, también vi No, Torbe También vi que Va a saltar alguna serie de Netflix Ah, sí Pero todavía no sale Pero cómo se llama Cuando no salgo Un cachito Pero tipo, salgo muy poquito O sea, no Pero igual Pero para nosotros es un orgullo Yo he salido un segundo En Asumar y estoy feliz Tú pones actor de Asumar Y sale Pongo yo Bueno La serie se llama Clanes Y va a salir este 2024 Pero no sé qué mes Ya Pero es una serie de acción ¿De qué es? Es de acción Ya Tipo, va como que De policías De cosas ilegales Tipo, de trata de personas Creo también Entonces Muy bien ¿Y te castearon? ¿O cómo llegaste? Este Sí, tuvieron que hacer un casting Y Tipo, yo tenía que hacer Como Es que es muy gracioso Porque Mi personaje es de Inmigrante Ilegal Sin papeles Y menor de edad Ya Ya O sea, es muy gracioso Porque yo soy Inmigrante de España Y tipo Empecé a los 18 ¿No? Y la gente decía que Era como Barely legal Entonces Nada ¿Y así? Así que Pero Pero vas a salir No, ahí vamos a estar pendientes Claro Te voy a ver en Netflix Es gracioso Porque aquí en Perú ponían Marina God Va a salir en Netflix Deslumbra En Netflix Sí Está bien Deslumbraré, perras Dios Deslumbraré ¿Qué es la vida del doctor, eh? ¿Aliaga? Sí Ah, lo llamé a su momento A ver, voy a llamar Tenemos un fanático Pero es re fanático tuyo Pero re fanático Me dijo que estaba en diligencias Pero es capaz de dejar hasta su propio trabajo Él dejaría el trabajo a un lado Vamos a llamarlo A ver qué nos dice El doctor Aliaga Experto Vamos a ver Está en una diligencia en su despacho Vamos a ver si atiende No, efectivamente está chambeando Porque no creo que se pierda este momento Tío Uf Empieza además Él me dijo que una de las cosas que más le parece interesante a estudiar Es la carrera prometedora Recordemos Marina solo tiene 21 años Sí Para hacer 21 años Y ha tenido 5 nominaciones 5 nominaciones a los 6 bien ¿Crees que de lo que has grabado O que estás grabando post-ABN Ya se viene algo que por ahí dices Oye, este trabajo de repente podría ser nominado? Sí Sí Creo que ¿Alguna en particular? La última escena que hice y salió Que fue una escena lésbica Con 3 otras chicas Ya Es increíble Y es Ah Espera Esa escena Tipo La última vez que grabé con esa productora Que se llama Mixed X Sí Tipo También fue nominada la escena Entonces Ahora Creo que esta escena de La Habana Nominar de nuevo Porque es increíble Preguntan acá también justamente al respecto Y dicen Siempre fuiste así De Digamos De Sexual Y tal O en un momento Sientes que algo pasó en ti Que cambió O más bien En el cómico Cuando eras tímida Que se yo O sea Yo era tímida Tipo En general Con gente nueva En lugares sociales Lo sigo siendo Como que No soy así muy de Hablar O extrovertida Pero Cuando cogía Un novio Pues Si que éramos muy sexuales Y follamos todos los días Y es cierto que Alguno de tus novios Fue el que te dijo Oye Pareces una actriz porno Sí Sí Y yo se lo he dicho Obviamente Yo le he dicho Tú Tú me hiciste hacer esto Pero ¿Te lo dijo Por tu apariencia O te lo dijo Por tu habilidad O por tu habilidad Yo creo que más que nada Por mi habilidad Porque Mientras lo estábamos haciendo Él me sacó una foto Ajá Y no me lo mandó En ese momento Sino más tarde Me la mandó Cuando yo estaba En la universidad Tipo Yo estaba en Messenger Y de la nada Me manda la foto Y me llega En toda la pantalla Sale la foto enorme Nosotros follando Mis alumnos De la universidad Atrás Y me pone Pareces una actriz porno Una estrella porno Y yo No me des ideas Si me des ideas Si te me ideas Este Bueno Él me había regalado Una lencería también Claro Pero luego terminamos Terminamos un poco mal Pero ahora ya estamos bien Pero terminamos un poco mal Entonces yo dije Ah sí Me voy a vengar de ti Entonces me volví a actriz porno Y de mis primeras escenas La hice con esa lencería Que él me regaló Oh Ah Ese sí es una venganza Claro Es una verdadera venganza Se vengó Dice La venganza es mala También creo que Te ha venido del baño Ha venido más flaco el baño ¿No? Sí También por ejemplo En tu canal de YouTube Tienes como que Entrevistas a gente Por ejemplo Te entrevistó a Karen Peñaagua Sí Hablando acerca de lo que justo También tuvimos aquí A Karen Peñaagua Lo tuvimos Claro Su aparato Y lo que me causó Un poco de curiosidad Fue que Este Te gusta hacer este tipo De entrevistas Y hacer podcasts Un poco más eróticos Sí Me encanta hacer entrevistas A las chicas Qué buen choque de titanes Con Karen Peñaagua Ya ves Saber cuáles son sus preferencias Para que los chicos también sepan Yo hago preguntas Que muchas veces Los chicos no saben O sea Le pregunto a las chicas ¿Te gusta que te peguen? ¿Te gusta que te ahorquen? Claro ¿En qué lugares lo quisieras hacer? ¿Te gustaría probar el anal? ¿Ya lo has hecho? ¿Aún no estás grabado? ¿Te gusta tragar? ¿Te gusta el sabor? ¿O no? Y es muy gracioso Porque todas mis entrevistas Las respuestas son diferentes Porque Bueno En ese momento Sí fui pactado con Karen Pero otras veces Literalmente cojo Chicas de la calle Chicas de la calle X Que nadie conoce Y que de la nada Dicen No pues A mí sí me gusta el anal Y uno no se lo imagina A mí me encanta tragar Y es como que En verdad Nadie se lo imagina Ahora Conversando con Karen Pañeo Por ejemplo Porque mucha gente la anima ¿No se te ocurrió En un momento decirle Oye Karen Deberías animarte De repente Entrar en la industria Entrar en la industria La romperías en la industria Que irías súper bien Sí O sea O ella de repente Te dijo Oye tú ¿Cómo me ves? O de repente ella te dijo O entra en OnlyFans Que ahí se gana más plata No O sea Yo creo que a ella Le va bien con el OnlyFans Y creo que con eso Está bien Este Sí que es verdad Que si hicieron Escena para productora Le iría de puta madre Sí Pero al fin y al cabo El grabar con productora Es algo tipo Que es de una sola vez A veces una vez Y ya una vez Y ya A menos que tengas Un contrato de exclusividad Sí Lo chévere igual Es que las productoras Creo que te acercan Un público diferente Y que luego Pueden ir a todos Claro Te da más publicidad Que luego Llega a todos OnlyFans Sí O sea Él es como Una persona más pública Y eres más como Estrella porno No eres tipo Creador de contenido Entonces te da como Que otra imagen Pero O sea Igual si ella quisiera Que me avise Yo le Yo le hago Yo le doy los points Para Aunque por cuerpo Entendería que ella No podría No podría grabar De repente un black Total Pero O sea Si se va a Estados Unidos Sí Porque has visto A Violet Myers Sí Uff Ya Ella grabó un montón De veces No olvides Oye Rorrito Está bien documentado Está bien documentado No A mí la industria americana Te felicito Yo lo que quiero Es que Marina Volt En poco tiempo Esté en la gran liga Que Europa ya es Una liga muy importante Pero la industria americana Es muy importante La industria americana Estaría en la top del mundo Y no está O sea Ya Reality Kings Está ahí ¿Me entiendes? Entonces es Que puedas estar En Brazers O grabando Tushy Row ¿Me entiendes? ¿Sabes qué es Angel Jones? Claro Y ahí también sería súper He grabado con ella Pero para mí OnlyFans Es increíble O sea Una chica demasiado guapa Me encanta Estoy enamorada de ella ¿Y cómo lo consigues esto? ¿Les escribes por Instagram? Tipo Ella me escribió por Instagram Porque ella venía para Europa Y nos encontramos en Italia Y ahí grabamos Tipo Como tres escenas Así Lindo Y ya estaba en Italia De repente Valentina Nappi También estaba por ahí Ay ojalá Y cómo es la jugada O sea Se lleva cada uno el video Y cada uno lo pone Sí Cada uno lleva el video Entonces ella lo sube En su plataforma Yo también En mi OnlyFans Y así Rico Fuerte ¿no? A mí me encantaría Marina Gold Mike Adriano Ay a mí también Sería súper ¿No? En estos momentos Necesito mucho el doctor Tiene una documentación increíble Una escena de aquellas ¿No? Además este Mike es una leyenda En la industria americana Es un tipo que ya tiene Un recorrido Pomposo ¿no? Sí ¿Cómo se hace para llegar a eso? O sea ¿Esperas a que te llamen? ¿O le dices a Tienes un agente Que te pueda mover por allá? O sea Necesitas una agencia Primero la dices Claro Y después sería con agencia Sí Así ¿Has tenido acercamientos Con agencias americanas? Sí Pero dicen que necesitas premios Ah Claro Para poderte sacar la visa Claro Hay algunas como LA Direct Model Porque casi la gran mayoría De gringas son las que se llevan los premios Sí Porque la mayoría de la industria Está ahí Claro Así que si algún norteamericano Se quiere casar conmigo Me quiere dar la visa Quiere hacer un passport bro Aquí estoy ¿Tú tienes ya doble nacionalidad? No ¿Tú tienes la nacionalidad peruana? Sí ¿Pero cuánto tiempo tienes viviendo en España? Tres años Pero tengo residencia Claro Nio, tú eres americano también Sí, sí Soy americano De norte De norte De USA Alabama Alabama Bajo Alabama ¿Conoces a Pregunta Manuel Salazar ¿Conoces a Danny Daniels O has tenido oportunidad De grabar con las chicas Consagradas Americanas de repente O coincidir en grabaciones? No Danny Daniels Sí Ah, sé quién es ¿Cómo aprendiste a hablar inglés Si vives en O sea, lo hablas muy bien Pero vives en España Sí Aprendí aquí en Perú Tipo Solo viendo videos de YouTube Y leyendo en inglés Ah, no es que te ibas a Lina Así no Ah No es que te ibas a un instituto Bueno, fui al Bueno, a Lina Fui como un mes Luego ¿Cómo se llama el otro? Británico El británico También fui como tres meses Pero no me ayudó en nada O sea Para aprender inglés Simplemente Escuchamos Mucha música en inglés Claro Lee en inglés Y tipo Todas las series y películas Las tienes que dar en inglés Y ya está Sí Autodidacta Pues autodidacta Y veías mucho Antes de ingresar a la industria ¿Veías mucho Nopor? Sí De hecho Yo creía que era enferma Por ver tanto O sea Yo creía Esto está mal Ah No, no, no está mal Tú lo dices Porque tú eres más adicto ¿No? O sea Yo creía Yo soy adicta Pero tú Por ejemplo Niño ¿Cuántas veces a la semana Ves Nopor? Dos videitos Pero mi amor ¿Dos videos? O sea ¿Dos días Dos días separados? Tres Tres días separados Va sumando Cuatro Separados Separados Cinco Tú chavo No, yo soy una persona Que se cultiva con la lectura Ah ¿De qué? Lectura, por ejemplo Herónico Claro que sí Pero yo tengo una categoría Que es este En este caso Una relación de incesto ¿Esto te gusta? Sí Es el famoso step El medio hermano El medio hermano Step daughter Step song Step brother Pero también de amistad Por ahí no Medio hermano ¿Serías mi hermanastro? Sí, claro Me quedé adorado Lucho ¿Tú cuántas veces a la semana Ves Nopor? Todos los días Bien Bien Ahí está Todos los días tiene que ser Un hombre que dice la verdad Porque muchos dicen No, yo no veo No sé qué Sí, todos los días Tiene que ser Yo no me toco Dice la gente Más mentiroso Yo en un momento Hacía eso, amigo Veí y no me tocaba A mí me gustaría Una recomendación de Marina Bien Usualmente acá varias veces Hemos recomendado escenas Pero si Marina Tiene que recomendarnos Las tres indispensables De Marina Gold El top tres de Marina Gold Para toda la gente Que está al otro lado Y de repente no conoce El trabajo de la actriz Nopor peruana Más importante De todos los tiempos Marina Gold Con solo 21 años Y quiere conocer a Marina Gold Solamente con tres escenas Las indescritibles Las imperdibles No necesariamente en orden Pero tres escenas ¿Está pensando en ese momento? Bueno, la primera sería La que tengo con Sander Corbus Para Reality Kings ¿Cómo? Buscamos Reality Kings Marina Gold Sander Corbus Ajá Listo Se llama Better Sweat Better Fuck Hermoso Lindo, linda frase Luego pues Algunas de las últimas Que tengo con Jordi Con Jordi el niño El niño polla El niño polla Hombre Es una pollaza Y luego tipo Cualquiera de las tres O alguna en particular Creo que la de Sander Es como No, no, no Perdón De la del niño polla Porque son los tres Niño polla Ah, pues La última Está pidiendo más lento Profesor Ah, más lento Todo inscribiendo dice Más lento La primera es Sander Corbus Marina Gold Reality Kings La segunda es Marina Gold Niño polla Niño polla Cualquiera La más reciente Listo Mientras más reciente Mi escena mejor O sea No se pongan a buscar Tu performance va aumentando No se pongan a ver escenas De hace tres años Porque me va a dar vergüenza Claro Vean la más última La más reciente La nueva Marina Está digamos Más brava Tiene más habilidades Ya está Y luego Me gustan mucho Las que Tú sabes que hago En las que me cae la leche En la cara Y salgo a la calle Bukakes O Kukwaks Kukwaks Pero esos tipo No son de productora Son para mi plataforma Claro Tipo están mis fans Así Ahí está Ya lo notaste A ver Muéstrame la pizarra Cuaquerazo Muéstrame la pizarra Si ya notaste todo Mi querido Ahí está Nio Haciendo de las suyas Ya apuntó todo Cuidado con calma Es que están nerviosos Estos pajeros Están nerviosos A ver Sander Corbus Super Corbus Super Corbus Es un supermercado Es un supermercado Es Sander con X Sander Sander X, X, X Sander Como Alexander Como Alexander Pero solo el Sander Como el Sander De la casa De los dibujos Exactamente Que va a salir Posiblemente Para Para Teams Kid ¿No? Ah la de Teams Kid Todavía la que Otra productora fuerte Sí Aquí la gente le gusta El fútbol Posible Estamos adelantando Todavía ni Está en En edición Marina con Cuevita Pero ya Solo le voy a decir Una cosa Este El La Copa América Nada más Bien La escena de Teams Kid Tipo también es anal Y es con un montón De aceite Tipo todo Mi cuerpo lleno de aceite Y todo Es irreluciente Pero todavía no ha salido No todavía no ha salido Es Teams Kid Marina Gold ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Este O sea ¿Cuántas escenas has grabado Que no salen aún? Pues Esta Luego Varias más Como Seis Que no han salido Como seis escenas Seis que estamos Esperando Me llamó la atención Que no hayas puesto La que tienes Con Jack Slayer ¿Qué le faltó Para llegar al top tres? Es que siento que ahí Todavía no Performeaba tan bien Entonces siento que No di lo mejor De mí En esas escenas Mucho he escuchado De esto De muchas actrices Que Si bien tú decías Que al actor Le pagan menos Y tal Pero hay actores Que te ayudan a mejorar Hay actores que de repente Después de haber pasado Por tal actor Son buenos profesores Oye He aprendido Varias cosas Me ha sabido guiar Como cuando bailas Con un tipo Que sabe bailar salsa Como un padre Y te lleva Entonces Claro Sientes que de repente Ha habido alguna escena Que de hecho Men Después de esta escena He aprendido Y ahora Pues Estoy más brava Este Yo creo que Con Sander Corbus Con Jack Slayer También Porque él graba todo En una sola toma Claro No hay cortes Entonces Todo tiene que ser muy dinámico Todo tiene que verse bien Ajá Este Con ellos Y ya está Estás hablando De un tipo como Jack Que debe tener Más de mil escenas encima Si Si no son más Si Y Sandra también Tiene una Claro Tú sabes Cómo guiar Claro Cuando ya saben O Michael Fly Que es un actor De República Checa Que es el que graba Muchas escenas De Fake Hub Lo de Fake Tax Y Fake Public Agent Y todo eso Con él hice la escena De Team Skid La última Que llena de aceite Y es increíble Porque yo no tenía Relaciones sexuales Hace como dos meses Antes de eso Habéis estado dos meses En para Te para Si Y él te descalabró Los cachetes Me abrió Todo lo que había Él fue con todo Si Porque la tenía enorme Maña Ha mejorado la pizarra ¿Cómo ha escrito Team Skid? A ver vamos a ver ¿Cómo va? No sé cómo se escribe No tranquilo Tranquilo A ver Ahí está Tuca nomás Así Ahí está Team Skid Marina Gold Andal Ahí está Y al otro lado Pucho un emoji Un emoji Una carita Para color Como Jordi El niño Voy a la última Y Sander Corbus Anota Jack Slayer También Ya está Más abajo Se llevan el top 4 De Marina Gold Mira así como yo dije Que a mí me gustaría Marina Gold Con Mike Adriano Acá alguien pone Me gustaría Marina Gold Con Manuel Ferrara Ay sí Por favor Sí Sí Oye Oye No El chat El chat Chau 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 ¿Tú sabes que a veces en el colegio Cuando eres chivolo No sé A menos en mis épocas Había épocas donde a los chivolos Les metíamos un reglazo Ya claro Claro Te portabas mal y te daban un reglazo Sí, sí Me ha tocado Me ha tocado Reglazo en la mano O reglazo en el culo Reglazo en la mano Ya porque a otros también había reglazo en el culo Ah sí ¿Tu colegio era así? No, pero sí recuerdo que en un momento era como reglazo a uno, reglazo a dos, reglazo a tres Y al tercero cuando le metieron un reglazo Hizo un sonido Ah, le gustó el reglazo Le metieron un reglazo El profe le metió un reglazo Y él agarró y dijo No Le volvieron a castigar Siempre para haber castigado Reglazo Siempre Le encantaba el reglazo Y en algún momento el profe dejó de castigarlo Claro, el profe dijo Ya sabes qué No le gustaba Te estás viniendo, Ignacio Yo te quiero corregir Ya estás haciendo propósito Ya Ya estás haciendo propósito Por favor Mira lo que pone la gente Dios mío Ayúdame a aguantar Dios mío Marina Gold Con Ramón Nomar también quieren Que es este actor español venezolano me parece Ramón Nomar No sé quién es De repente con él también Este Tú tienes en tu cabeza Cuando te pedimos un nombre Tú dijiste Dread Dread Pero también quiero grabar con Johnny Sins El pelado Ah, el pelado Claro Es que yo tengo ahí una opinión polémica Para mí Johnny Sins no es tan chévere ¿Por qué? Es muy mediático Y es con probablemente Si tú te pones en la cabeza De una persona ¿Quién es un actor promedio masculino? Johnny Sins Es la cara ¿Pero qué no es que no te gusta? ¿No tiene suficiente zapato? ¿Qué cosa? No, cuando está performando No, sí tiene un muñecazo Sí, claro Pero no es tan No tiene Por ejemplo Mike Adriano es un tipo que tiene algo de autor Manuel Ferrara también O sea, te abraza como un oso koala Y te agarra el cuerpo Marcos Dupri Que es este ruso Loco Te pone una cara de asesino en serie Y realmente te escalabra los cachetes Johnny Sins es un tipo profesional Correctito y todo Pero no creo que sea A la altura de este parnazo Como Rocco Cifrey Los Rocco Cifrey te agarran los pelos No te agarran las fechas Pero me parece que no has visto suficiente repertorio de Johnny Sins Porque él ya no graba para productoras Si no estoy errada Ya Ahora graba solo para su OnlyFans Y yo he visto los últimos videos que saca Y les da Les da como Les da pero Sí Para llevar Para comer y para llevar Para comer y para llevar Ahora, ¿tú prefieres Tranqui O prefieres este Si su hardcore Ah, no sé Depende del chico Ajá O sea, yo como que Me dejo un poco a su disposición Y que él haga lo que quiera Es que usualmente en productoras Tipo, usualmente también te dicen Qué estilo es esta escena Tipo, te dicen No le agarres el pelo O no le hagas así O no le agarres así O no hagas esto O no hagas el otro Hay muchos nos Pero cuando haces una colaboración Puta, puedes hacer lo que quieras Cada uno puede hacer lo que quiera En estos años hay mucho esta lista Que es tu Don't List Que es cosas que la chica no hace Sí Y también hay incluso Algunas chicas Que ya tienen mucha experiencia Y tal Ponen una lista De con qué actores no trabajan Y con qué actores sí pueden trabajar Es verdad Tipo, tienen una blacklist Ajá Y también una lista De las cosas que no hacen En Reality King Siempre te preguntan Antes de la escena Tipo, todas las cosas Que no, 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 no Claro Yo lo que digo Que no hago Eso te iba a preguntar Sí, sí ¿Qué cosas están en la lista? Pensábamos que no existía ¿Qué cosas están en la Don't? Pensábamos que esa lista No se hace Con Marina Gold A ver En la lista de cosas Que no hago En escena Porque otra cosa De mi vida privada Quizá no puedo hacer Bueno Pero en escena Tipo, no me gusta Que me cacheteen O que me agarren del cuello O que me jalen del pelo Porque a veces No saben jalar Ya Ya O que me cacheteen del culo Porque a veces Me lo dejan muy rojo No me gusta Tipo, chupar culo Ya está Ya te lo dije ¿Por qué estás apuntando, chavón? No, es que ya Para mi lista De bueno Ya Este No ¿Qué otra cosa es mi Don't? Un Don't muy criticado Por ejemplo En la época Fue esta gran actriz En norteamericana Alexis Texas Nunca grabó con un moreno Ah No le gustaba Algunas que son un poco racistas De hecho Y la acusaron de racista De hecho Es que antes de Grabar escenas Tipo, con chicos morenos Muchas veces me preguntan ¿Tú grabas con negros? Y es como que ¿Por qué no grabaría Con negros? Porque es tremenda mandala O algunas chicas Tipo, piden más No, porque En la industria Hay blancos Que la tienen gigante Y con eso sí graban Pero si es negro No graban con ellos Es verdad Hay tipo Hay cierto Y además mucha gente decía ¿Por qué tiene que ser Otra categoría Grabar con un negro? ¿Por qué con negro Es interracial? ¿Por qué no es Porque no es Porque hay negros Que también la tienen pequeña No, claro Te entiendo ¿Por qué no es parte De la vida misma? ¿Por qué no es parte De la vida misma? ¿Por qué tiene que tener Una categoría especialmente? Claro Es una productora No, Blackett No, lo chévere de Blackett Lo hermoso de Blackett O lo que a mí me gusta Es que En general De Blackett Big, Centucci Es que está grabado Es que está grabado hermoso Está grabado en calidad Sí Tú vas Y tienen unas tomas Amigo Tienen unas tomas Hay una que vi hace poco Por ejemplo Está la chica La modelo en el medio Tres tipos a la izquierda Tres tipos a la derecha Parecen los puentes colgantes De Babilonia O sea Es hermoso Es un paisaje hermoso A mí me encanta la escena Se ve un cuidado visual Increíble Que tiene Emily Willis De un gangbang En Blackett Es increíble Gangbang También No está en tu don O sea Si vas para adelante Sí Sí, sí lo he hecho Claro Claro Lo único que no hace Es Que le venga a un lapo No, pero si vienen Entre seis Es como más personal No sé O sea Si hago Cream Pies Si me la trago Pero Cream Pies también es bravo Pero no hace muchas personas Porque Ah ¿Qué datos has dicho? ¿Que tú también te la tragas? No Cream Pies no hace muchas personas No Cream Pies no hace muchas personas También es un poco Ramiro Fernández dice Eh ¿Has tenido orgasmos reales En escenas? Sí ¿O los finges? O todo No, sí Algunas que se ponen muy intensas Y es que en un momento Se vuelve personal O sea Cuando la productora te lo deja Y deja que el actor haga Lo que él quiera Que la mayoría de productoras Debería hacerlo Porque así Se vuelve algo más real Cuando él Está haciéndote lo que él quiere Y hay mucha intensidad Y está muy fuerte O sea Sí Sí te corres Claro Sí Pero también tienes la habilidad Para fingirlo Ay no Parte de B No ¿Nunca has fingido un orgasmo? ¿Nunca has fingido un orgasmo En cámara? No te pide fingirlo Pero no te pide fingirlo ¿Pero tú crees que voy a fingir? Alguno Por favor No ¿No sabes por ser actriz? O sea Mira lo que es parte de ser actriz Es aprender a cómo gemir Tipo gemir más fuerte Más suave Porque yo entré en la industria Y yo gemía demasiado fuerte Y mis primeras escenas También fueron con private Private Claro Y tipo me decían Esta productora no es así Parece que estás en legal porno Tipo me decían Gime más suave Como un ángel Suavecito ¿Cómo gime un ángel? Así Y yo estaba como que ¿Sabes? Pero entonces aprendes como a moderar Tu nivel de gemido Pero nunca me han dicho como que Ay Ahora como que te estás corriendo Claro Preguntan acá Ahora que tú dices que Has tenido escenas Con orgasmos Y muchas escenas ¿Recuerdas alguna escena Donde has tenido más orgasmos? Es para un trabajo Dice ¿Un trabajo manual? Sí De manualidades Este Uy a ver Creo que más antigua Alguna con Torbe Ah Torbe te hizo Venir con Torbe Sí Fuerte ¿Qué tal Torbe? No lo tenía No lo tenía La gente Estoy en mi trabajo No me hagas esto Acá Doctor Dedos de Plátano Agrega y dice Alexis Texas por si acaso Hizo un comeback Y grabó con Dread Dos veces Ya ves Y monstruo Porque dijo que en su época Si tenía videos Con morenajes Pero nunca se publicaron ¿Cómo que nunca se publicaron? Está raro eso O sea de repente están ahí guardados Y no se publicaron O igual los programas tarde Alexis Texas Me escribió para aparecer en su podcast Epa ¿Qué pasó? Pero es que no No pudimos concordar tiempos Porque Ella me pedía En Los Ángeles Y en ese momento Yo estaba en Miami Como que Tú has ido ya a Los Ángeles No encargamos A Los Ángeles no he ido Pero a Miami Pero estaría bueno Por ahí Deja la media industria Deja la tarjeta ¿No? Super Claro Ahí Otaro La que vaya Otaro La tiene que ir contigo Dejando las tarjetas Al toque Anthony Barrios Dice Chavo está como Silicona de salón de inicial Chavo está como una nodriza Dice Pregúntale si conoció Al gran Rocco Cifredi Este Pues con Rocco Varias veces Me trató de contratar Para hacer escenas Pero siempre pasaba algo Tipo la primera vez Me canceló Tipo sin sentido Luego la segunda Él tenía COVID Tipo le dio COVID O sea fue en la etapa Cuando aún la gente Le daba COVID Ok Y luego la siguiente vez Es que yo he ido Pocas veces Él graba en Hungría Y luego La última vez Pues no me contactó Bueno Se lo pierde él Totalmente Totalmente Te ha tocado actores Pregunta Parsons Que de repente Antes del momento Se Son precoces O se acabaron antes Y han tenido que retrasar la escena O te tocan Tipos tan profesionales Siempre que No Siempre son profesionales De hecho Algunos tienen problemas Para correrse O sea Porque demoran ya Demasiado Ya duran demasiado Y es hora de correrse Y no se corren Claro Pero bueno Y todos Percoses la tocó en la vida Seguro Sí Me imagino que También no todos Lo hacen al natural Se ha hablado mucho De que No sé No me hubieran Muchos actores Tomaban un Viagra antes Para de repente Estar en el momento La verdad no lo sé Es que la mayoría Los niega Claro Es que Son muy reservados Aunque tú le preguntes Tal Lo niegan Son reservados ¿Cuál es Mira esta onda Pero cuál es tu rutina O sea tú has dicho Que por ejemplo No haces ejercicios No Y no es que tengas Algo particular En tu dieta O tal Pero ¿A qué hora se levanta Marina Gola? ¿A qué hora se va a dormir? Ahora es que Depende de qué país estoy Tipo en España Me levantaba súper tarde A las 11 Aquí me levanto A las 6 y media Paseo a mi perrito Le doy de comer a mi perrito Luego desayuno yo Ya Me ducho Y me pongo A responder mensajes En OnlyFans Todo el día ¿Pero te cuidas Te cuidas bastante En el desayuno O una salchicha guachana Un tamalazo? Yo le meto a todo La verdad Sí Maña Sí Pero también como que Hay que escuchar a tu cuerpo Y si no tienes hambre Pues no comer A veces no ceno Porque no me da hambre ¿Sabes? Y luego a la mañana siguiente Si yo soy uno bien Tipo hay que escucharse Cuando tienes hambre Comer Si no tienes hambre Haces caso a lo que dice tu cuerpo Sí Eso mejor Y el hecho de estar Todos los días En contacto con Compajeros Con seguidores ¿Cómo le llamas así a mis Amores? Con hermosos ¿Cómo lo llamas tú? Claro porque Karen le dice Tiburoncitos Yo no sé Mariners Así se llama mi canal de Mi broadcast channel Los marineros Los marineros Mañana mismo me hago marinerazo Sí Mira acá el Lobito Díaz Dice que es chivola Tiene 21 años Yo a los 21 comía como un cerdo Y no engordaba nada Ah eso es Ah es el beneficio de la edad Yo también No Y Lima Sensual dice ¿Harías videos al aire libre en Perú? Me imagino Goonwalks en Perú Ah Sí Quiero ser Pero es un lugar Un lugar importante ¿No? Que estás caminando por ¿Dónde lo hago? ¿Dónde camino con la leche en la cara? En el Cusco De mi idea En un pueblito Acá la gente dice Si en Pativilca De repente En Jockey Plaza En Jockey Plaza Uy se me desmayan dos tías Se me desmayan dos tías Te ven con el cuáquer en la cara Y se me desmayan dos tías De todas maneras Lo peor es que huele Tipo cuando caminas con la leche en la cara A veces huele mal Y la gente voltea solamente por el olor Por el olor Ajá Huele como lejía Dice Sí En mi barrio dice Ven por favor Villamaría del Triunfo Pero Pero uno de ustedes Tiene que lamerme la cara Cuando me veas Ah ese es el chavo Ah El chavo Toma leche Ese es el chavo Tragaleche es No es la mía cara Ahí está Nio también Es este Nio también No eso es lo que acabas Encontrar Chivolo cuaquero Aquí es lo que más vas a encontrar Tío Esas escenas son chéveres igual Sí Claro En el Kennedy Que pase ahí Bueno Ya hice un video En Perú Con la leche en la cara En el Kennedy En el Kennedy Mientras la gente se comía su lucha Ahí pasaste con Con la leche en la cara Claro Nadie sospechó No Es que nadie se da cuenta Tienen que estar más atentos A la chica Por la calle Igual alguna Tienen la leche en la cara Y tú no te diste cuenta Y aparte también Tú no pasas esa percibida Y qué raro Que no te hayan visto Me parece raro Ya ves Totalmente Hay algunas actrices No porque Se ponen una mascarilla Para Al momento de recibir Tú no usas mascarilla No acepta como que mascarilla Por ahí Una mascarilla no Como un repelente dices Cada una mascarilla Digamos que Que no se nota obviamente Al momento de hacer Las escenas No Uno tiene que recibirlo Así natural En fresco Las mis últimas preguntas ¿Cuáles son tus referentes En la industria Que tú has visto Y tú has dicho Ella me parece chévere Para mi Angel Jones Es mi diosa Luego Lulu Chu Me encanta A partir de mañana Él es Lulu Chu Yo la adoro Yo la adoro Este Luego No se De europeas Casi ninguna Pero Más que nada Las estadounidenses Son mas Más fuertes Más referentes Emily Willis También me gustaba mucho Top Si Aunque hace poco Emily Willis Viste lo que le paso Estuvo internada Estuvo internada Si Y eso Es que la gente Le está dando duro A la A la A la droga Si pues Como te afecto A ti Te asusta Te asusta Eso que Hemos visto Que muchas actrices No lo poseen Este año Se han ido varias Es horrible O sea No son muchas Porque realmente Como somos una industria pequeña Cada vez que pasa algo Todos dicen Son todas las actrices O son muchas Pero realmente no Y yo creo que Es algo que pasa En todas las industrias Que hay gente que es adicta A ciertas drogas Entonces Creo que tampoco es algo Que nos afecta como industria Pero si que es verdad Que en Estados Unidos Principalmente Como que tienen más acercamiento A tipo esas adicciones En la fiesta ¿Tú lo has visto de repente O sea En grabaciones o tal Alguien que se ha metido ahí No Es que está completamente prohibido Todo muy profesional En todos los rodajes Es súper profesional O sea De hecho Tú firmas un contrato En que ponen No estoy bajo el efecto De ninguna droga No puedes traer ni droga Ni alcohol Ni nada A los rodajes Si no te echan Ni te dicen No, no grabas O sea ¿A qué hora se suele grabar? Por la mañana 11 de la mañana Bueno Empieza por la mañana Pero el rodaje dura el día entero ¿Y ese día desayunas? No, no Para estar más ligera Depende ¿Es anal o no? Claro pues No, si es anal ¿Cómo te vas a meter el calor? ¿Cuál es la rutina para el anal? No, tampoco cenas Este No, no sé ¿No? Tipo el El día anterior Almuerzo Algo Tipo arroz Y pollo No, lechuga No, la lechuga te hace cagar Al contrario Tienes que comer Carbohidratos Carbohidratos Arroz Pan Plátano Ya Y luego Empiezas a hacer ayuno Hasta el día siguiente Ya ¿Y hay una Hay una higiene especial Para cuando vienen estas fechas O este tipo de grabaciones? O sea Si te puedes lavar Tipo con un enema El culo Para que salga limpiecito Y también Rico Porque o sea Las productoras Tipo exigen que La polla salga limpia Del culo Pero también En las escenas normales Vaginales También te piden Que salga sin flujo Claro Porque apenas ven Un poquito de flujo blanco Que puta Te están follando O sea Obviamente a veces sale flujo Es lo normal Es lo natural Pero muchas productoras dicen Ay no Está sucio Vamos a limpiar Como si fuera suciedad No Es mi cuerpo natural Tiene que pasar un trapito Sí Y pasan un trapito Paran todo Pasan una toallita Y venga A seguir Y es como que No se hacen sentir raro ¿Cuáles son el tipo de indicaciones Que da un director? Pues dar Yo diría A ver chicos Vamos a darle todo Tú por acá Tú por allá Quiero me hacer la limpieza De repente Las posiciones No No Esta pierna No la pongas así Ponlo un poquito más atrás Sí Los hombres son los que le pasan peor Yo creo Porque están muy incómodos Están en unas posiciones así De costado Con la pierna así Y la espalda así Para que se vea la chula Que no se puede Porque obviamente está haciendo una chamba Pues Y aparte también claro Y tú tienes un hoyuco Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Que se ha conectado a esta transmisión Hemos estado hablando Con una hora y media Con Marina Extraordinario Se ha pasado volando Nos has abierto mucho más En esta historia Muchas gracias por acompañarnos Marina Yo no sé cómo va a parar Gracias a ustedes por invitarme Ha sido muy amable Nos vamos a ver el 20 en el Loquetonazo Y muchas gracias por estar acá Y por llevar la bandera peruana En esta industria tan lejos Gracias Muy amable Despídete la gente De todos tus marineritos Gracias marineritos Por vernos hoy Espero que les haya gustado No se olviden de seguirme en Instagram Como marinagoldxx Y nos vemos en OnlyFans Para conversar Ahí estoy como marinagold VIP Te hacen un pedido La última Rico Esa es tu cámara Una última humillada Por favor Es que en inglés me sale mejor Por favor En inglés En inglés Sí Ok A ver You know You have such a tiny little dick You know No girl would ever like to come around you You're so ridiculous For having such a little tiny thing You should never show it to any girl Ever No one deserves to be around someone like you Like you're so worthless You're so freaking worthless You deserve to be on the floor Licking my feet all day Every day Because that's the only way You could ever be worth of something Valeu la pena las desbonetizadas Chau chau Rico Estamos en O.V.O.V. Bocada a mi Ey, ey Estamos en O.V.O.V. Bocada a mi Toque Estamos en O.V.O.V. Bocada a mi Ey, ey Estamos en el barrio Haciendo la mejor que barrio Ey No colgo fotos Porque las fotos Me piden a diario Hay más cero En los bolsillos Ya no ruego En la que se ha ido Ya pasamos a los engreídos Porque ahora, mami Estamos en el ojo Empecé a brillar Con la cámara Trirándome el enfoque No parece real Pero es normal Que me fuiste el jump Empecé a brillar Con la cámara Trirándome el enfoque No parece real O.V.O.V.O.V.O.V. Estamos en O.V.O.V.O.V.O.V. Buscast a mi Toque Estamos en O.V.O.V.O.V.O.V.O.V.O.V. ¡Ay, qué rico! Gente, no sean estúpidos, por favor, 300 soles, 300 soles, y yo aquí en el sur del Perú, específicamente en Tacna, les presento diosas, diosas, 300 soles la hora. Diosas, diosas, así el nivel, oh, guay, qué, 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 qué puta, lo que has visto hoy, no, ni ente, ni shit, no, diosas, que te hacen pensar que existen las razas superiores, mamá mía, diosas, 300 soles la hora, ya pues, habla conmigo, amigo. Tranquilos todos, a las 3 abre el chongo, a las 3 abre el chongo, carajo. El OnlyFans debería estar prohibido, carajo, clase de hombre, bueno, solamente por ver el imbécil sin tirar fe, era concha a su madre. Solo los rosquetes, hijos de puta, podrían estar ahí, yo me los mecho, todos me los mecho, pues, los conchas a su madre. Oye, amigo, hermano, eso es de maricones, ningún hombre normal puede tener una erección delante de otro huevón calato, eso es de maricones. Seamos sinceros, amigo, amigo Charly, eso es de cabros, de rosquetes. Láctenla.